Muy bien, buenos días. Buenos días a todos, tanto los que estáis aquí como los que estáis online. Bienvenidos a esta jornada que hemos titulado Paquete de Hidrógeno y Gases Descarbonizados, Próximos Pasos e Impacto en España. Como veis, un título bastante largo, pero yo creo que refleja bien el interés de esta jornada y el momento en el cual estamos de transposición de todo aquello que se va a aprobar, supongo, en los próximos días o en los próximos meses, el próximo mes, yo creo que es el último que tenemos, abril, para este asunto antes del Parlamento Europeo se disuelva, pero yo creo que estamos en esta situación, todos estos gran despliegue legislativo que se ha hecho en los últimos años, pues traducirlo y transponerlo, o bien lo que sea de aplicación directa a la legislación, en nuestro caso española, ¿no? Así que yo creo que por eso hemos escogido un poco este título que resume todo. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a Joan Batalla y a Sedigás, que siempre ayudamos y trabajamos conjuntamente en estos casos que afectan a los sectores de forma significativa como hay. A José Luis Gil, nuevo director general de Gases Renovables, de Gases Renovables, de felicitarle, ¿no? Yo creo que a sus años, como él dice, lo coge con una ilusión importante en esta nueva responsabilidad dentro del grupo Naturgy, enhorabuena a José Luis y que sea para bien como todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que en este plan de este año del club, pues está esto como fundamental, ¿no? La transposición, todas aquellas, este gran empuje legislativo de los últimos años, tanto, oye, podemos ver la red 3 de renovables, podemos ver las dos de eficiencia energética, una nueva reformada y otra nueva como la de edificios, el reglamento del mercado eléctrico, muchísimas opciones que se han ido trayendo a lo largo, una de ellas estas que Pilar nos explicará estupendamente, para la transposición o la aplicación dentro del entramado jurídico español, ¿no? Bueno, esto es una directiva y un reglamento y hemos tratado, ¿eh? Que tuvo muchas discusiones desde el año 21, yo creo que empezó en ello, con varias sesiones a final de este año pasado, en el cual ya se llegara a un acuerdo, pero que deberá ser ratificado, por un lado, por el Parlamento Europeo, yo creo que ya está establecida, luego no veremos la fecha en la cual será y también por el Consejo. Por tanto, al final tendremos todo un bloque que será incorporado a la legislación española dentro del mismo y que no estuvo exento de discusiones, de acuerdos, como el unballing, como el crear el mercado de hidrógeno, como sucesivas los peajes, etcétera, muchísimas cosas que iremos viendo a lo largo de esta jornada, que por eso la hemos hecho así un poco tan larga y con tantos ponentes, me decía alguien, ¿no? Bueno, hemos querido verlo desde el punto de vista del Ministerio Español, cómo lo va a transferir, desde el punto de vista del GAPOCTER, que lo tenemos ahí, que es un diputado del Parlamento Europeo, estará online desde allí, desde el SPD, desde el punto de vista de la CNMC, que tiene mucho que opinar en este campo, desde el punto de vista de la transmisión, el gestor técnico del sistema de gas, hidrógeno, que tenemos aquí a María, y también desde el punto de vista de la distribución y desde los consumidores, ¿no? Yo creo que son todos los campos para ver este área, el mercado, se me olvidaba, el mercado de gas, de gas o de hidrógeno en el futuro, que se me olvidaba y, por tanto, la idea que tienes de cómo se hará la transposición, cómo lo veis, en estos márgenes y esto es lo que estaremos viendo este tiempo. Así que, por nuestra parte, nada más desde el Club. Esperamos que os sea útil. Mañana tenemos dos cosas también. Ahora parece que se nos ha acelerado en el mes de marzo, ¿no? Una, la presentación del informe de renovables, que tiene una componente, incluso el último informe de renovables de la Agencia Internacional de Energía, tenía un apartado importante de biogás y de gases renovables y tenemos también luego una presentación de un informe de Green Jobs hecho por Manpower y Cepsa que presentaron en Davos sobre las posibilidades en el empleo de todo este campo que estamos ahora, otras dos visiones diferentes y tal. Nada más por nuestra parte del Club y darle la palabra a Joan Batalla, el presidente de Sedigas. Joan, aquí te dejo y continuamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Bienvenidos a esta jornada que, como muy bien explicaba Arcadio, sin duda, pone el foco en una cuestión de gran relevancia. Gases descarbonizados, hidrógeno, el paquete del gas. Permitidme que empiece agradeciendo al Club, la verdad es que siempre es un placer organizar una jornada conjuntamente. Gracias por la cálida bienvenida, disponibilidad y colaboración que siempre os caracteriza. Y la verdad es que agradecer, obviamente, a nuestro socio, la colaboración, a Naturgic, de esta jornada. Una jornada que, sin duda, es de gran relevancia y la medida que nos debe permitir adentrarnos en una de las piezas legislativas clave más relevante dentro del Fit for 55. El papel de los gases, el papel de los gases renovables, piedra angular, para la definición de un futuro energético más sostenible, y donde, sin duda, las infraestructuras, los nuevos mercados del gas, el papel del consumidor empoderado. Esos gases renovables, sin duda, van a reforzar la situación energética a nivel global. Un paquete del gas, lo decía Arcadio, que ha tenido su recorrido, recorrido que empezó a finales del 2021 y nos encontramos ya en estos momentos en la recta final, después de que en noviembre, diciembre, hubiera un acuerdo político por parte del Consejo y por parte del Parlamento, por donde, sin duda, todavía queda la ratificación definitiva que veremos en los próximos meses. Yo quisiera, voy a ser breve, quisiera agradecer a todos los expertos del mundo de la empresa, mundo académico, mundo regulatorio, de la administración, que sin duda enriquecerán este debate en una pieza legislativa tan relevante. Y no quisiera finalizar sin algunas reflexiones por mi parte, nada, tres reflexiones sobre la importancia, la relevancia de este paquete, de este paquete legislativo. Sin duda es un hito sin precedentes de la política energética europea, en la medida que tiene que actuar como actor catalizador de la redefinición de ese nuevo escenario energético, del modelo de producción, el modelo de consumo para las próximas décadas. Una propuesta legislativa que, sin duda, abogará por la seguridad de suministro, por la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento, por una apuesta decidida por las fuentes autóctonas y donde, sin duda, la solidaridad entre los Estados miembros estará presente en toda la definición de ese paquete legislativo. Un paquete legislativo y una segunda reflexión donde ocupan un papel protagonista, imperativo, los gases renovables, el hidrógeno renovable, el biometano, es decir, propuestas de descarbonización de nuestra matriz de energía final y donde los gases renovables son pilares sobre los que se edificará ese proceso de transición energética y para el que España, hace falta decirlo, cuenta con un enorme potencial para convertirse en un punto de referencia. Son muchas las oportunidades que surgen de esta apuesta por los gases renovables que van mucho más allá de la sostenibilidad, mucho más allá de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también nos permiten la diversificación, la cohesión territorial, la creación de empleo y riqueza en el territorio. Y donde, sin duda, estamos ante un momento de redefinición de ese modelo energético, de forma que, a través de una política energética inclusiva, nos permita reforzar nuestra autonomía, reforzar nuestra seguridad de suministro y, como decía antes, posicionarnos como un país líder hacia el resto de Europa. Y la última reflexión. Sin duda, ese tránsito no será fácil, no está exento de enormes desafíos. La transposición de todos los contenidos de esa directiva al marco normativo, sin duda, nos requerirá al conjunto de los actores que formamos parte de esa cadena de valor del gas, un esfuerzo conjunto, donde cada uno de estos actores tendremos un papel crucial a desempeñar para garantizar la integración y la permanencia en el mercado de todos esos gases renovables, garantizando lo que es la seguridad y la competitividad. Sin duda, es el momento de actuar, de colaborar y de innovar. Y jornadas como esta nos deben permitir trabajar conjuntamente en esa tarea conjunta, compleja, pero donde tengo toda la garantía y toda la seguridad, y con ese trabajo colaborativo entre todos los agentes, sin duda, será un éxito. Y donde jornadas como esta, sin duda, nos deberán permitir adentrarnos en esos detalles para seguir trabajando de forma responsable, continuada, con ese compromiso de la desorganización. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias, Joan. Y muchas gracias a todos los asistentes. Como decís, es casi mi primera aparición como director de gases renovables, con lo cual juego el partido en esta casa que es en casa y además en un terreno del que sé muy poco, porque acabo de llegar, se llama de mercados, de regulación. O sea que me perdonáis si queréis. Si me voy mucho a la regulación o a los mercados, ya hablo un poco menos de la química de esto. Espero no hacer spoiler a nadie que venga después y si es así me lo perdonáis. Yo creo que hay tres aspectos claves en la regulación de estos paquetes. Que definía el primero las medidas de protección al consumidor y las reglas para la fijación de tarifas reguladas. Y de esto en el mercado eléctrico existía, en el mercado del gas no existía. Obligar a una adaptación, incluso a algunos debates. En España los mercados regulados iban en función del consumo y en la directiva es en función del uso. Entonces esto genera discrepancias. Es verdad que las tarifas reguladas no son obligatorias, son voluntarias, pero la protección y el permitir las tarifas reguladas al sector doméstico y a las micropymes, nos había un debate. La siguiente, que creo que es importante, es que se establece. Las bases para la descarbonización del sistema gasista. Digamos, la propia normativa refiere al objetivo del Repower Europe de 35 BCM, que por cuota a España le deberían corresponder casi 3,5 BCM o 35 teras, más o menos, pero en función del potencial podría ser elevado. En este momento nuestra hoja de ruta o nuestro borrador de PENIEC, más que nuestra hoja de ruta, pasa por 20 teras, con lo cual tendríamos que probablemente ser aspiracionales y ser más intensos y multiplicar por dos. Y luego establece el primer marco normativo para el desarrollo del hidrógeno. Y esto tiene tres características, básicamente. Uno, lo que llaman separación vertical, digamos, generación en redes, siguiendo el modelo tradicional del sector gasista, y la vertical, o sea, la vertical y la horizontal, sobre todo en el sector de transporte y distribución, para aquella, digamos, diferenciación, ¿vale? Aparecen los periodos transitorios hasta que esto se desarrolle, marca unas guidelines de cómo deberían ser los peajes, muy similar al sistema gasista, y lo que en mi opinión es más importante, es que se separa el sistema gasista del hidrógeno, aunque todos sean gases, del gas natural, o sea, con biometano, lo que son las redes. ¿Por qué? Porque si no podríamos caer en la tentación de que los consumidores actuales de gas paguen las redes de hidrógeno del futuro de mañana. Y esto creo que sería otro error grave, ¿vale? Esto es una primera reflexión, esto es lo que hay. Pero, ¿falta? ¿Es suficiente? ¿Faltan cosas? Yo diría que hay tres cosas que se deben tener en cuenta, porque es necesaria una planificación energética para afrontar esto, más que cambios normativos. La primera es que cada Estado miembro es diferente. España es muy diferente a Suecia o Alemania, probablemente más parecido a Italia o Portugal, y no valen las soluciones universales para todos los países europeos. y España debe defender la singularidad. No es lo mismo tener más sol que tener menos sol, no es lo mismo tener más residuos o más ganadería o más agricultura que tener menos residuos, menos ganadería y menos agricultura, ¿vale? Cada sector, cada segmento de consumo es diferente. No es lo mismo la industria gasintensiva que el sector doméstico, que una pyme, que la calefacción doméstica, que la calefacción de un hotel. Y eso debe ser tenido en consideración para desarrollar. Para todos los consumidores de un solo Estado miembro, no valen soluciones universales. Y por último, y permitidme, que cada energía renovable tiene sus ventajas y sus pocos inconvenientes, pero tiene sus características en cuanto a lo que se llama producción, almacenamiento y forma de consumo. Y eso también debe ser tenido en cuenta. De tal forma que una planificación eficiente debería machear la energía que tenemos y los consumos que tenemos donde es más eficiente destinar una cosa a cada una de las cosas. El todo vale para todo es ineficiente en costes. Y si queremos tener una transición eficiente en costes, es la única forma de tener una transición justa. Justa para las familias y que garantice la competitividad industrial. De no hacerlo, los costes los acabarán pagando siempre los consumidores. Y creo que esto es relevante. ¿Vale? Y permitidme entrar un poco en el detalle sobre las energías y sus vectores. En general, tendríamos dos fuentes de energía renovables. Serían sol y viento, cuasi primarias. Y el gas renovable, también cuasi primaria. ¿Vale? Y dos vectores de transporte, de almacenamiento, energías secundarias, porque deben ser sometidas a un proceso, el hidrógeno y los biolíquidos. Los biofueles. De biofueles no sé nada, o sea que me quito un charco. ¿Vale? Entonces, voy a empezar por las renovables eléctricas. La electricidad es una energía que se maneja muy sencilla y el sistema eléctrico tiene dos características que parecen, no se tienen en cuenta en el debate y que, en mi opinión, son esenciales. Una es el par energía-potencia. No es lo mismo un consumidor que utilice su potencia contratada a mil horas que 400. Y no es lo mismo la producción y el consumo. Estamos viendo vertidos. ¿Y esto qué significa? Las renovables tienden a producir más en verano y los consumos se incrementan en invierno. Nos vamos a dimensionar para verano, para primavera o para invierno. De hecho, lo que estamos viendo ahora, que sin ser excesivos, estamos teniendo vertidos y salimos sistemáticamente en los periódicos. Entonces, estos dos pares, y sobre todo el segundo, porque en el mundo eléctrico el almacenamiento de energía estacional simplemente es imposible. O sea, es imposible, desde un punto de vista eficiente en costes, almacenar los excedentes de energía eléctrica que tenemos en marzo o en mayo, o que tendremos en junio, y utilizarlos en noviembre o diciembre. No existe. Se podría cargar una batería una vez al año, pero es mejor no hablar cuánto costaría ese ciclo de carga una vez al año. Con lo cual, no es imposible. Entonces, hagamos un ejemplo en la calefacción doméstica, para que tengáis un poco la idea. El peaje que estamos pagando en nuestras casas en términos medios, por una vivienda familiar media, son 75 euros megavatio hora eléctrico. Y una familia media utiliza la potencia que tiene contratada el equivalente de 1.000 horas. Si esto lo utilizamos en calefacción, no pasaremos de 400 horas al año. Luego, el peaje equivalente no serán 75. Serán del orden de 200 euros megavatio. Estamos pensando en energías fotovoltaicas y eólicas, con un coste de producción, un L-COE, o como le queramos llamar, entre 40 y 50 euros megavatio hora. Pero esas energías que producen 2.000 horas, y las dedicamos para la calefacción, que es cuando hace falta, sus horas de funcionamiento serán del orden de 700. De ahí vendrán los vertidos. Con lo cual, su coste se multiplicará por 3. Y no serán 40 a 50, sino que serán 150. Entonces, si hacemos números para ver cuánto cuesta la calefacción, no los debemos hacer con los 40 más 75, sino con los multiplicado por casi por 3, al que deberíamos sumarles el coste de almacenamiento en baterías, porque cuando se va el sol, querremos seguir teniendo calefacción. Entonces, este es el ejercicio que yo pido, que creo que es necesario. El hidrógeno. El hidrógeno nos pasa parecido. Pero, si dedicamos renovables para el hidrógeno, si dimensionamos las renovables para que las máquinas de hidrógeno funcionen en invierno, tendremos vertidos en primavera, y si las dimensionamos para que funcione en primavera, tendremos hidrolizadores parados en invierno. Entonces, este también es un debate que cuando se haga el hidrógeno debe tener en consideración. El hidrógeno adicionalmente, podemos decir que conforme se avanza en la cadena, va generando más dificultades. Entonces, parece ser que la hidrólisis más o menos puede estar controlada, el transporte empieza a ser más complicado, y el uso final también es un poco más complicado. En este sentido, yo quiero abogar, porque el CO2 biogénico, como ha hecho Portugal, ya lo os explico, digamos, utilizado como elemento de transporte del hidrógeno verde, permite aprovechar toda la cadena logística actual de la red de gas natural, ser transportado y distribuido por la red, almacenado en almacenamientos subterráneos, y consumido con los equipos existentes sin tener que hacer inversiones. Con lo cual, esta es una cosa que no deberíamos olvidar. ¿Cómo después transportamos y consumimos el hidrógeno? Bueno, se habla mucho de la producción de hidrógeno, pero se habla más bien poco de la distribución y el consumo. Y por último, el biometano. Una primera reflexión que os anticipaba, es el objetivo de España de 20 teravatios, que yo creo que en línea con el Repower Europe y con esta nueva regulación, debería multiplicarse por lo menos por dos, hasta los 40 teravatios, y hacer una reflexión. ¿Es eficiente producir electricidad al mediodía con biometano? El PNIEC establece un incremento de la capacidad de producción eléctrica con biometano. No tiene sentido hacer competir el biometano, generando nuevas inversiones en motores, para hacer electricidad cuando nos sobra la energía eléctrica. Y nos hará falta en otras partes. Y el potencial de biometano, porque a veces siempre se dice que este sistema es escaso, es verdad que no es infinito, pero es suficiente. Según el estudio de Sedigas de Joan, estábamos hablando de unos 163 gigas. Si seguimos el modelo del plan de Portugal, el PAP de Portugal, que creo que se ha aprobado este fin de semana o semana pasada, este potencial se incrementa hasta 220 teras, utilizando el CO2 como elemento de transporte del hidrógeno, CO2 biogénico, el excedente que sale de las plantas de biometano, se incrementa hasta 220. Mirad, Portugal se ha puesto un objetivo del 40% del desarrollo sobre su potencial total. Han hecho un mapa total y han dicho que el 40% se desarrolla hasta 2030. Si España se pusiera un objetivo menos ambicioso y probablemente más realista del 30%, estaríamos hablando de 66 teravatios hora al año. La demanda residencial de la que os hablaba antes son apenas 40-50 teravatios hora de consumo, con un potencial de 66 al 30% y con 35 teras de almacenamiento subterráneo para poder guardar la producción en verano que no se utiliza para el ciclo de calefacción y ponerla en invierno, en el 2030 España tendría el potencial de descarbonizar el 100% del sector doméstico y todavía le sobraría biometano. Entonces, yo creo, y como resumen, que si pretendemos hacer un net cero de verdad y nos queremos un net cero de verdad, no se puede renunciar a ninguna fuente de energía que nos ayude a hacerlo. Si además nos lo queremos y queremos ser eficientes y tener una transición justa, lo que debemos hacer es ser eficientes en costes en el diseño y dedicar cada energía a lo que mejor se machee a las características de la generación con el consumo. Sin más, muchas gracias. Espero no echar spoiler a ninguno y que tengáis un excelente y un magnífico debate. Muchas gracias. Muy bien, después de esta apertura y planteamiento de cuestiones generales, vamos a dar paso primero a la visión del Ministerio, de cómo ven desde aquí esta incorporación. Y vamos a hacerlo con Pilar Sánchez. Pilar, si ponte aquí o ponte aquí, donde tú quieras. Pilar Sánchez, te dejo si quieres sitio, que es su directora junta de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles. Ella es su subdirector general, José Luis, que siempre colabora sustancialmente con nosotros en esto. Es ingeniera industrial y es del Cuerpo de Ingenieros Industriales y lleva ya un cierto tiempo en la subdirección. Ahora llama a Hidrocarburos y no tienes un pilar. Si ponte aquí o si ponte aquí, donde quieras. Pues muchas gracias, muchas gracias a Nel Club por invitarnos una vez más, por darnos la oportunidad de compartir las novedades de este paquete de gases descarbonizados e hidrógeno que nos va a dar tanto trabajo. ¿La presentación se ve? No, no se ve aquí. Aquí no se ve. Vale, bueno, no os preocupéis, la veo ahí, la veo ahí. Perfecto. Bueno, como ya han adelantado Joan y también José Luis, la Comisión en 2021 anunció esa consulta pública para redactar lo que sería el nuevo paquete de gases descarbonizados, precisamente siguiendo esa intención que ya manifestaba en el paquete Fit for 55 para tratar de descarbonizar no solamente los consumos, sino también todas las redes. Y en ese sentido, durante dos años de negociación, se han estado atajando aquellas cuestiones que resultaban de mayor relevancia para dar una certidumbre que viene necesitando el sector desde hace ya más de tres años en los que llevamos trabajando con el sector del hidrógeno. Así, en diciembre del año 2023, en este pasado diciembre, Consejo y Parlamento alcanzaron un acuerdo sobre el texto y actualmente estamos esperando a esa ratificación y a esa publicación que esperamos a partir de mayo de este año, a partir de mayo de 2024. Pues bien, ese paquete de gases descarbonizados se refleja en una directiva y en un reglamento. Una directiva sobre las normas comunes para los mercados interiores del gas natural, gases renovables e hidrógeno, que recoge, entre otras disposiciones, las reglas generales para la organización del mercado, las medidas de protección de los consumidores, la definición de cómo se va a establecer ese acceso a terceros a las infraestructuras, reglas aplicables a los operadores de transporte y almacenamiento de gas natural y también terminales de GNL, distribución, reglas para la distribución de gas natural y también hidrógeno, reglas aplicables específicamente a las redes dedicadas de hidrógeno, planificación integrada de las redes, separación de actividades de los operadores, entre otros. Por su parte, el reglamento, a men de otras disposiciones, se focaliza en la seguridad de suministro. En esta presentación nos vamos a centrar primero en destacar cuáles van a ser las principales medidas, las principales novedades que presenta, por un lado, la directiva y, por otro lado, el reglamento, para poder después trasladarlas al ámbito nacional. Pues bien, en cuanto a la directiva, las principales novedades se presentan en torno a tres materias. La primera de ellas es la integración de gases renovables, que sin duda es la más novedosa entre todas. En cuanto a su integración de gases renovables, hablaremos de la certificación de gases hipocarbónicos, también de las medidas de apoyo al biometano, como uno de los principales agentes en este paquete, y también en la regulación del hidrógeno, que se establece ad hoc por primera vez en este paquete. Por otra parte, hablaremos también del procedimiento de autorización donde se han establecido unos plazos muy ambiciosos. Y, por último, las provisiones en materia de protección a los consumidores. En cuanto a esa certificación de los gases renovables, para ya entrar en materia en ese modelo de integración cada vez más ambicioso de los gases renovables, hablamos de la necesidad de certificar esos combustibles hipocarbónicos. Como todos sabéis, la Directiva de Renovables del año 2018, la Directiva 2018-2001, establecía el mandato a la Comisión Europea de fijar, a través de un acto delegado, cuáles iban a ser esos condicionantes que tendría que cumplir el hidrógeno para ser considerado hidrógeno renovable. Ese mandato se reflejó en el acto delegado publicado en febrero del año 2023, donde se establecían criterios no solamente de correlación temporal y también geográfica, criterios de adicionalidad, sino también se acompañaba con un acto delegado de metodología que complementaba el anterior y que nos permitía identificar perfectamente qué es lo que íbamos a considerar como hidrógeno renovable. Pues bien, eso pasaba con el hidrógeno renovable, pero nos quedaba por definir cuáles eran el resto o qué condicionantes tendría que tener el resto de los hidrógenos producidos. Y, en ese sentido, esta Directiva pone remedio a la situación, estableciendo en el artículo 9 el mandato también a la Comisión de fijar un acto delegado que establezca cuáles van a ser esos requisitos que van a tener que cumplir los gases hipocarbónicos. Pero hay que tener en cuenta una serie de parámetros antes de fijar ese acto delegado. La propia Directiva establece que el acto delegado tiene que ser coherente con las medidas de descarbonización. Es decir, tiene que ser coherente con los principios establecidos para el hidrógeno renovable y con el compromiso europeo de descarbonización. Y, en ese sentido, da una señal en cuanto a la reducción de emisiones que tendrán que alcanzar al menos un 70% de lo establecido. Este acto delegado tendrá que entrar en vigor en torno a 12 meses después de la aprobación de la Directiva. Dicho esto, las obligaciones tendrán que aplicarse no solamente al combustible que produzcamos a nivel europeo, sino también al combustible importado. Y esto es especialmente relevante porque nos permite mantener nuestra competitividad en el entorno europeo. Las siguientes de las exposiciones son las medidas, las novedades referentes al apoyo al biometano. Como todos sabemos, el gas natural sigue jugando un papel fundamental en los consumos energéticos de nuestros hogares y también de nuestra industria. Y, a ese respecto, sabemos que necesitamos una energía que sea capaz de mantener esas infraestructuras que a día de hoy tenemos al tiempo que descarbonizamos. Y, en este sentido, el biometano juega un papel crucial en esa descarbonización. Pues bien, en ese ámbito del biometano, la propia Directiva establece una serie de disposiciones concretas, de actuaciones concretas para los Estados miembros. La primera de ellas es la obligación de proporcionar un marco regulador propicio para las instalaciones de producción relativo a las tasas de conexión a las redes de transporte o distribución. En ese sentido, lo que tratamos es de fijar reglas claras para que se puedan permitir los puntos de acceso de manera controlada entre las plantas de producción a las tradicionales redes de transporte y distribución gasistas. La segunda de las actuaciones se permite a los Estados miembros dar prioridad de conexión a las instalaciones de producción de biometano frente a otro tipo de recursos energéticos. Y esto es claramente la principal medida para la descarbonización de esas redes. A ese respecto, se fijarán unos plazos razonables para evaluar las solicitudes de inyección y que efectivamente se pueda mantener la transmisión a través de las redes. La tercera de las actuaciones es que la Comisión apoyará el desarrollo de gases renovables, en concreto, como todos sabemos, hidrógeno y biometano en las regiones carboníferas, es decir, en aquellas que dependen fundamentalmente de combustibles fósiles, de combustibles tradicionales, para así poder permitirles o facilitarles, mejor dicho, elevar su cuota de energías renovables, especialmente en procesos industriales, en procesos de calefacción y en almacenamiento energético. También la directiva establece que la Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan especificaciones comunes que faciliten la integración eficiente de grandes volúmenes de biometano en las redes de gas natural. Esta medida está relacionada con la que definíamos en el punto segundo y refleja una vez más cuáles van a ser las pautas que debemos establecer para esa inyección, para esa descarbonización de las redes. Y por último, Ensoyí realizará un seguimiento de los avances en la producción normal para evaluar si efectivamente estas medidas son suficientes o tenemos que apostar por medidas complementarias. Una vez definida la parte de la certificación, los gases descarbonizados, también el ámbito del biometano, pasamos a hablar en concreto de cuáles van a ser las medidas establecidas para el hidrógeno, que supone la principal novedad en el sector. Y es aquí cuando fijamos ese marco regulatorio ad hoc, esa necesidad, esa certidumbre que se requiere para poder seguir avanzando en el desarrollo de este sector. Pues bien, entre las materias que se pronuncia esta directiva se encuentra la topología de las redes, también aparece el acceso a infraestructuras, la definición de una entidad en SOH y también la entidad de distribución, el régimen de separación de actividades y la planificación, que vamos a detallar cada una de ellas. En relación a la tipología de las redes, la directiva por fin pone una definición a lo que vamos a considerar como sistema de hidrógeno. A diferencia de la denominación de las redes de gas natural que teníamos establecidas hasta el momento. Ese sistema de hidrógeno va a estar conformado por un conjunto de infraestructuras que van a dar la posibilidad de transferir el hidrógeno desde los puntos de producción hasta los puntos de consumo. En este sentido hay que destacar que este sistema de hidrógeno, a diferencia de las redes de gas, no se basa en los rangos de presión que admiten estos tubos, sino que más bien se dedican a la funcionalidad de los mismos en función de cuáles van a ser los destinos o los usos que se le vayan a dar a estas infraestructuras. Pues bien, en primer lugar definimos las redes de transporte. Las redes de transporte van a ser aquellas que van a transportar hidrógeno a través de redes, terminales, almacenamientos y también interconexiones internacionales sin perjuicio de que puedan abastecer a clientes de ámbito local, aunque no será su principal función. De esta manera, cualquier red que esté conectada directamente a un terminal, a un almacenamiento, a una interconexión o directamente a otra red, será automáticamente parte de la red de transporte, formará parte de las redes de transporte. Como complemento a estas redes de transporte aparecen las redes de distribución. Estas son aquellas que directamente no están conectadas a ninguna de las anteriores. Simplemente se dedican a llevar el hidrógeno a los consumidores finales fundamentalmente, de manera que se puede realizar un transporte local o regional del hidrógeno. También la directiva define las redes ya existentes, es decir, aquellas que se han estado instalando antes de la aprobación y de la transposición de la directiva. Y es aquí donde entrarían las líneas directas o las canalizaciones aisladas que veníamos recogiendo en la ley del sector de hidrocarburos en esas modificaciones que daban pie a la inclusión y a la definición de las mismas. Por su parte, también están las redes limitadas geográficamente. Estas tienen una operación muy concreta y es que se limitan al ámbito de una zona comercial o industrial y no están conectadas a otras redes y esto es de principal relevancia. En este sentido, para estas dos tipologías de redes, tanto las redes existentes como las limitadas geográficamente, los estados miembros pueden conceder ciertas prerrogativas, ciertas exenciones, siempre bajo las condiciones de la directiva y esto nos permitirá de esta manera seguir utilizando aquellas que ya estaban definidas en la ley del sector de hidrocarburos y que comentábamos anteriormente. También formarán parte del sistema de hidrógeno los almacenamientos de gran tamaño, en particular los subterráneos, aquellos de menor tamaño y fácilmente replicables y las terminales de hidrógeno siempre que sean utilizadas para la inyección en red. Como podéis ver en la gráfica hay identificados una serie de individuos en parte de esas infraestructuras. Eso se refiere a que efectivamente habrá o la directiva prevé la habilitación de gestores de las redes, tanto de las redes de transporte, distribución, terminales y almacenamientos que serán encargados de garantizar el buen funcionamiento de los mismos. Y en ese respecto aparece la figura del gestor de la red de transporte, los gestores de la red de distribución, el gestor de la red de almacenamiento de hidrógeno y los gestores de los terminales de hidrógeno. En cuanto a cómo se va consolidando esa diferenciación entre las redes de gas natural y el sistema de hidrógeno, primero estableceremos cómo va a ser el acceso a esas infraestructuras. El acceso podrá ser regulado antes del año 2033, pero será a partir de este año cuando se establezca esta disposición al respecto, no solamente en las redes dedicadas, sino también en las instalaciones de almacenamiento. En este sentido, también en cuanto a las terminales, se podrá fijar un acceso negociado o un acceso regulado, pero en este caso sin ninguna fecha límite como sí que se establece para el almacenamiento y las redes dedicadas. Por su parte, en cuanto a la red de gas natural, por un lado se fija que los Estados miembros deberán facilitar el acceso de gases renovables e hipocarbónicos al mercado y también a través de la infraestructura de transporte y de distribución. También se establece que los gestores de las redes garantizarán la capacidad firme para el acceso a las instalaciones de producción. De esta manera, evitamos el que los proyectos se sobredimensionen y en ese caso también la directiva establece procedimientos que garantiza el flujo reverso en aquellas infraestructuras, en aquellas instalaciones que tienen una capacidad superior a las que la capacidad de la red les permite inyectar. También se permiten contratos a largo plazo sobre el gas renovable y el gas hipocarbónico, pero la principal novedad al respecto de la red de gas natural es que no se va a permitir la celebración de contratos a largo plazo para el suministro de gas natural fósil y aquellos que se celebren tendrán como fecha límite el año 2049 y esto supone o refleja el claro compromiso de la Unión Europea en la descarbonización de estas redes, siendo una de las principales novedades. En relación con las tarifas, ya lo adelantaba antes también José Luis, se va a aplicar un descuento en esas tarifas de gas renovable y gas hipocarbónico bajo determinados términos. En concreto, se prevé un descuento del 100% en los puntos de entrada desde instalaciones de gases renovables y de hasta un 75% en los puntos de entrada cuando las instalaciones sean de producción de gases hipocarbónicos. También se prevén descuentos en tarifas de capacidad de transporte en puntos de entrada y salida en las instalaciones de almacenamiento de gas natural. Con todo ello, la Comisión va a revisar cada cinco años la aplicación de estos descuentos para determinar si efectivamente siguen siendo necesarios, si las instalaciones siguen sin tener rentabilidad de mutuo propio y así poder establecer cuáles van a ser las medidas aplicables y en cualquier caso se podrá establecer un mecanismo de compensación para los gestores que se vean afectados por ese descuento. Para completar ese sistema de hidrógeno que venimos definiendo durante las anteriores diapositivas, también la directiva prevé la creación de la entidad ENSO, bueno, ENO, que básicamente estará formada por todos los gestores de la red de transporte de hidrógeno y la participación en la misma será de carácter obligatorio para estos. Estos gestores tendrán que estar certificados a sí mismos para poder participar. Por tanto, se trata de un organismo que va a estar separado del tradicional ENSO-GY o ENSO-I, básicamente porque, como decíamos, esta separación de cada uno de los sectores pone de relieve la necesidad del impulso individualizado de cada uno de ellos. No obstante, se prevé que durante los primeros años y probablemente durante toda su vida tenga que estar colaborando entre este tipo de gestores de la red. También aparece la entidad de distribución que será encargada de... que estará formada por los distribuidores de gas natural y también por los distribuidores de hidrógeno con el fin de promover el buen funcionamiento de las redes y la gestión óptima de las mismas y en este caso la participación para los gestores de la red de distribución será de carácter voluntario. En cuanto a las normas de separación de las actividades hay una clara diferenciación entre el modelo de gas natural y el modelo de hidrógeno aunque se prevé la elaboración del mismo de este modelo de hidrógeno de una forma análoga con lo que se venía haciendo en el ámbito del gas natural. En materia de separación vertical se establecerá por defecto el modelo OU ownership and bundling que obliga a separar las obligaciones las actividades de transporte y distribución de las de producción y suministro. Por su parte en materia de separación horizontal se fijan preceptos para las actividades de transporte y distribución en el ámbito del transporte las redes de hidrógeno tendrán que ser independientes de las de gas natural o de electricidad al menos en su forma jurídica y en el caso de la distribución se establece una separación horizontal y en este caso al menos en la personalidad jurídica la organización y la toma de decisiones. Además las compañías de hidrógeno tienen que respetar siempre las normas de separación de cuentas. Las empresas tanto de gas natural como de hidrógeno llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas para la realización de cada una de estas actividades transporte distribución de gas natural licuado terminal de hidrógeno almacenamientos de gas natural y de hidrógeno y transporte de hidrógeno tal y como se les exigía estas actividades en el sector del gas natural para evitar así discriminaciones y subvenciones cruzadas. Por último y para completar las novedades que refleja esta directiva en materia de hidrógeno se fijan disposiciones en relación con la planificación con las necesidades de esa planificación. Yendo más allá del TYNDP de hidrógeno elaborado por ENO ya se ha mencionado que se prevé una guía para establecer los requisitos mínimos que tengan que contenerse en esas planificaciones. Pues bien los gestores de la red de transporte tendrán que presentar una propuesta de plan de desarrollo para un horizonte de 10 años que deberá estar basado en escenarios conjuntos de gas hidrógeno y electricidad puesto que será la participación de los tres sectores estos escenarios tendrán que ser elaborados no solamente por ENO sino también por los TSEOs por el gestor de las redes de hidrógeno y también por los distribuidores. Esto supondrá una necesaria cooperación entre los sectores energéticos. Hoy en día el hidrógeno todavía está más relacionado con el sector eléctrico precisamente por esa necesidad de bueno por esa catalogación de hidrógeno como hidrógeno renovable pero se prevé que en el futuro se asemeje más al sector gasista por tanto es crucial esa colaboración de los tres partícipes. Por su parte cada cuatro años los gestores de la red de distribución de hidrógeno entregarán una planificación indicativa en este caso de las redes. Aquí tendrán que considerar consumos difíciles de descarbonizar y reutilización de los gasoductos. También hay que destacar que para evitar restricciones en los flujos transfronterizos por la diferencia de calidad que se puede suministrar en la red en los puntos de interconexión la propia directiva determina que los gestores de la red tendrán que garantizar que en esos puntos de interconexión hay un máximo de un 2% de blending de hidrógeno con gas natural de manera que garanticemos unas condiciones de calidad del mismo para que sea seguro ese intercambio. Una vez definidas las novedades en relación con la integración de los gases renovables e hipocarbónicos pasamos a tratar cuáles van a ser las provisiones sobre los procedimientos de autorización y es aquí donde la directiva refleja un plazo máximo de dos años para autorizar tanto instalaciones de gas natural de producción de hidrógeno como infraestructuras del sistema de hidrógeno. La definición de estos dos años resulta muy ambiciosa en términos de autorización teniendo en cuenta que dentro de la misma se considera desde la solicitud de la instalación hasta la final aprobación por tanto tendremos que acotar claramente cuáles van a ser esos pasos que se pueden incluir y hasta qué punto podemos llegar a ese plazo tan exigente que se establece en esa directiva. Para terminar con las principales novedades dentro del ámbito de la directiva hablaremos de las provisiones en materia de protección de los consumidores. En este sentido se refuerzan las provisiones en materia de protección de los consumidores y se amplía la cobertura también al ámbito del hidrógeno. Los clientes conectados a las redes del hidrógeno deberán beneficiarse de las mismas condiciones, de las mismas protecciones que se establecen para las redes de gas natural. Se reconoce además la particularidad del desmantelamiento de la red de gas y el efecto que este va a tener en los clientes más vulnerables. Por ello la comisión tendrá en cuenta criterios de protección de los consumidores vulnerables y así lo deberá reflejar cuando planifique y lleve a cabo una eliminación progresiva o un desmantelamiento de las redes de distribución de gas teniendo siempre en cuenta las bases establecidas en su planificación energética. Finalmente se establece la obligación para los estados miembros de crear un régimen de suministradores de último recurso que es algo que ya tenemos establecido a nivel nacional de forma que se asegure la continuidad en el suministro de los clientes domésticos. No obstante no será obligatorio contar con una tarifa de último recurso. En el ámbito concreto del gas natural ante el panorama geopolítico que condiciona o que puede condicionar el suministro en los próximos meses la directiva establece o prevé una serie de normas para la posible fijación de precios que permitan intervenirlos en casos excepcionales. En concreto estas intervenciones se aplicarán a tres nichos específicos. El primero de ellos a clientes vulnerables y clientes afectados por la pobreza energética. El segundo de ellos hogares y microempresas y el tercero pymes hogares y servicios sociales esenciales solamente en caso de crisis que haya sido posteriormente declarada como veremos en el proceso de la siguiente diapositiva. Para poder aplicar esas intervenciones hay que cumplir con una serie de criterios que son acumulativos es decir cuando se fijen criterios para los clientes vulnerables o afectados estos mismos se deberán mantener para poner una fijación de precios sobre hogares y microempresas y los mismos para hogares y servicios esenciales evidentemente complementados con otros. En concreto para los clientes vulnerables o clientes afectados por la pobreza energética es necesario que estas intervenciones estén por un lado limitadas en el tiempo que garanticen la igualdad de acceso a todas las comercializadoras que no obstaculicen el phase out del gas fósil que evalúen el número de hogares en situación de pobreza energética tal y como refleje esa planificación y en concreto el PENIEC que recojan medidas que aborden la pobreza energética y también otros criterios que no tengan que tienen una menor relevante además de esas intervenciones de precios que tendrán que ser con carácter transitorio se pueden fijar para hogares y en general microempresas para este caso se tendrán que cumplir además de las anteriores el precio podrá estar por encima de los costes tendrá que acompañarse de un conjunto de medidas que logre la competencia efectiva y no dará lugar a subvenciones cruzadas directas entre los clientes cuyo suministro está sujeto a precios del mercado libre todas estas intervenciones tendrán que ser siempre notificadas a la comisión antes de que se lleven a término antes de que se puedan abrir adicionalmente como novedad que ya venía adelantando tendrá que para aplicar estos precios estas intervenciones tendrá que declararse la situación de crisis y en ese sentido se puede establecer tanto a nivel regional como a nivel de la Unión Europea cuando por un lado se den precios medios muy elevados en el mercado mayorista que superen al menos en dos veces y media el precio medio de los últimos cinco años y alcancen al menos los 180 euros por megavatio hora también cuando se produzcan fuertes aumentos de los precios minoristas lo que se espera que se vaya a mantener en al menos tres meses esa declaración de situación de crisis tendrá que ser propuesta por la comisión y aprobada por el Consejo de la Unión Europea y se limitará a un periodo de un año que podrá ser durante periodos consecutivos de un año adicional durante este periodo los Estados miembros podán aplicar esas intervenciones públicas que comentábamos en la diapositiva anterior no solamente en los clientes sino también en pymes hogares y servicios sociales esenciales fijando como decíamos un precio o con la posibilidad de fijar un precio por debajo del coste ya en el ámbito del reglamento vamos a tratar muy brevemente las novedades en materia de seguridad de suministro recogidas en el mismo y que se basan en las medidas contra la crisis que fueron establecidas en el año 2022 originalmente con un carácter temporal pero teniendo en cuenta la situación se han decidido prorrogar en el tiempo este reglamento va a ser complementario al reglamento 2022 2576 donde se recogían actuaciones inmediatas para paliar esa crisis grave en el suministro de gas natural este reglamento el reglamento que ahora pertenece al paquete pretende transformar algunas de esas medidas para darles continuidad en el tiempo y así además incluir o aplicarlas también a los gases renovables esto afecta en particular al mecanismo de agregación de la demanda y de compra conjunta así como medidas de solidaridad adicionales en caso de emergencia por consiguiente para evitar solapamientos en esas medidas establecidas en el reglamento del 22 y las previstas en este mismo reglamento las disposiciones en materia de seguridad de suministro aplicarán a partir del 1 de enero del año 2025 en cuanto a ese mecanismo de solidaridad las nuevas medidas aplicables en caso de emergencia tienen que garantizar el suministro de clientes protegidos a través de las fronteras para lo que los estados miembros tendrán que celebrar acuerdos técnicos acuerdos jurídicos y también financieros todos ellos previstos en sus planes de emergencia en caso de que esos estados miembros no hayan aprobado los acuerdos mencionados tendrán que aplicarse las normas por defecto que se recogen en el mismo reglamento con el fin de garantizar esa solidaridad efectiva asimismo se va a ampliar ese alcance de la solidaridad también a países no directamente conectados y en este caso la solidaridad de los estados miembros indirecto se repartirán las cargas entre más estados miembros participantes y facilitará el acceso de aquellos sin instalaciones de GNL al suministro mundial en cuanto a las plataformas de compra conjunta y demanda agregada la comisión establece un mecanismo para la agregación voluntaria de todos los productos de la demanda y la compra conjunta de gas natural la participación en este mecanismo no está abierta de una forma discriminatoria a compañías de gas natural y empresas consumidoras establecidas en la Unión Europea de manera que se permita la participación de todos estos se han establecido salvaguardas para impedir la participación de entidades rusas y bielorrusias en tanto que persista el actual conflicto y además paralelamente se habilita a la comisión a crear un mecanismo que apoye ese desarrollo del mercado del hidrógeno y por eso decíamos que esa plataforma está abierta a todos los recursos energéticos en el marco y en concreto para el hidrógeno en el marco de las actividades del Banco Europeo del Hidrógeno que podrá estar en vigor hasta el año 2030 con todo ello buscamos incrementar la transparencia en el mercado facilitar ese proceso de descarbonización proporcionar un mayor nivel de diversificación de las fuentes y ampliar las medidas de seguridad de suministro con todo lo anterior se pretende conseguir un marco completo regulatorio que otorgue certidumbre al sector y que permita la convivencia entre todos estos vectores energéticos trasladando ya estas disposiciones al ámbito nacional actualmente nos encontramos trabajando en la identificación de cuáles van a ser las actuaciones que tenemos que trasladar a nuestra regulación donde ya se han dado algunos pasos comentábamos antes la modificación de la ley de sector de hidrocarburos aunque tendrán que venir aunque tendrán que venir nuevas medidas a lo largo del año 2024 2025 en concreto la entrada en vigor de este paquete se prevé en el año 2024 para la parte del reglamento a pesar de que la parte de seguridad de suministro será el 1 de enero del 25 y la directiva tendrá que estar traspuesta 18 meses desde la publicación esto es aproximadamente mediados finales del 2025 en este sentido tendremos que empezar a trabajar y cómo lo haremos pues con una modificación al menos sabemos que tenemos que modificar dos de nuestras principales regulaciones que es la ley 34 de 1998 del sector de hidrocarburos y el real decreto 1434 donde se prevén los procedimientos de autorización sobre estos es previsible que en los próximos en las próximas semanas salgan consultas públicas en las que pidamos la participación de los agentes para poder pronunciarse en cuanto a las necesidades siempre en el marco de la directiva y posteriormente tendrá que tendrá que sufrir una modificación y con esto me despido muchísimas gracias a todos aunque vamos un poco tarde yo creo que son importantes también los que estáis aquí si queréis alguno preguntarle no tenemos mucho tiempo pero vamos a hacerlo tienes aquí algunas que van de lo general a lo particular la primera es cuál es la valoración general del paquete por parte del ministerio en base a nuestro sistema energético de todos los elementos que ha mencionado cuál considera que es más compleja la integración este yo creo que es el más grande y luego tendría otra que hay aquí con bueno ya son más particulares si quieres contesta esta general y luego te digo las dos o tres más particulares si alguien por aquí quiere preguntarle algo Pilar estaría encantada bueno con respecto a la valoración ponte cerca si yo porque se me oye con respecto a la valoración que hacemos del paquete creemos que aun siendo bastante ambicioso va en la línea de las medidas que estábamos desarrollando hasta el momento por tanto nosotros estamos satisfechos creemos que la presidencia ha hecho muchas gracias la presidencia ha hecho una una labor magnífica especialmente en estos últimos meses cuando se han acordado la mayoría de los puntos que podían ser conflictivos por tanto yo creo que el resultado ha sido bastante satisfactorio lo más difícil lo más difícil bueno yo creo que hay muchas cosas difíciles pero quizá la adaptabilidad y cómo vamos a priorizar esa descarbonización de la infraestructura cómo vamos a permitir o facilitar ese acceso será uno de los principales retos vamos a pasar a algunas cosas más concretas nos preguntan desde el chat le agradeceré mucho si pudiera explicar aparte de hablar gracias en qué consistirán las limitaciones de los contratos a largo plazo de suministro de gas fósil a quién aplicaría suministradores clientes aquí bueno principalmente los contratos de gas natural se hace a nivel empresarial es decir la administración no tenemos participación en los mismos por tanto con ese mandato establecido en la directiva especialmente en el reglamento lo que tendrán que hacer cuando se firmen esos contratos es efectivamente ponerle una fecha límite para la posible aplicación de los mismos entonces tendremos que ver cómo trasladamos eso al ámbito nacional pero igualmente tendrán que ser las propias empresas que limiten esos contratos la siguiente que tengo es cuál es la diferencia entre hidrógeno hipocarbónico e hidrógeno renovable bueno esa yo creo que estaba resuelta con la primera diapositiva el 70% de gases de efecto invernadero aplica a ambos aplica a ambas aplica a ambas con la diferencia de que el hidrógeno básicamente es la procedencia de los mismos el hidrógeno hipocarbónico podrá utilizar como materia prima previsiblemente gas natural al que se aplica la reducción de emisiones mientras que el hidrógeno horrible tendrá que ser a partir de electricidad otro tema que ha suscitado también mucho podría explicar lo del 2% de blending de hidrógeno en la última revisión del reglamento se borra el artículo 20 que era el que mencionaba este 2% ese 2% está establecido ahora no recuerdo el artículo pero básicamente lo que nos permite es que podamos exportar o importar hidrógeno en condiciones de seguridad de manera que puedes tener menos en la red puedes tener el máximo es un 2% pero puedes tener menos puedes tener menos ya y yo creo que hay alguna más por aquí bueno la fecha prevista para transponer la directiva o eso sí esa también me gustaría a mí saberla básicamente pues cuando se cuando se apruebe la directiva pues intentaremos tener el texto a la mayoría alguna pregunta que tengáis por aquí o queráis hacerle identificaros con el nombre y hacerle la pregunta y yo creo que ya será la última porque ya nos hemos pasado un cuarto de hora la mía es súper rápida es más un comentario sobre esto último que hemos comentado gracias a Arcadio Pilar soy Pablo Cubeles de Free Management Consulting y yo leyendo la directiva como habla justo exactamente de importar exportar hidrógeno en blending habla de un máximo del 2% en cross border points pero mi pregunta sería no puede ser que por ejemplo España tenga un 5% por la red y en el momento en que va a llevarlo a Francia ahí se esté asegurando que ese gas solo tiene un 2% vamos a hay otra última y decimos las dos y le contesto a las dos que haya más en un sitio y en otro y se mezcle sí José Manuel Pérez de EDP yo me preguntaba uno de los principales puntos que queda pendiente después de este paquete es el tema de la certificación de los gases hipocarbónicos que en el fondo entran en competencia directamente contra los gases renovables y yo me preguntaba que cuál es la posición del ministerio si ya tiene alguna en relación a cómo tiene que ser este futuro mecanismo de certificación si tiene que ser más estricto menos estricto en cuanto a bueno empiezo sí sí empiezo por la de José Manuel y después continúo con la de Blendín en cuanto a la certificación la propia directiva establece que se tendrá que verificar ese que es hidrógeno hipocarbónico a través de sistemas voluntarios que tendrán que estar reconocidos como sabéis el compromiso que tenemos adquirido hasta ahora es la de descarbonizar a partir de gases 100% renovables por tanto la cabida de estos gases hipocarbónicos tendrá que ser algo sobre lo que tendremos que decidir en los próximos años y en cuanto a la admisibilidad del Blending efectivamente la directiva se pronuncia sobre los puntos de interconexión más allá de eso pues el gestor tendrá que definir cómo se va a poder hasta qué punto podemos llegar en la admisibilidad de la red bueno pues darle las gracias a Pilar muchas gracias Pilar por estar aquí por responder a todo lo que te preguntan y por hacer esta labor didactiva que nos vendrá bien a todos muchas gracias Pilar gracias a los gestores bueno vamos a continuar con James Good morning we are going to switch to English good morning Mr. Mayor Mr. Gayer pleasure of having you here could you hear me no yes can you hear me yes I can hear you yes ok ok we can hear you thank you very much this delay sorry for this delay I think we are very interested in all these issues Mr. Gayer he was the rapporteur he was the rapporteur of these directives in the European Parliament he comes from the SPD he is from the SPD from Germany he worked in the private sector before entering in politics in this year Mr. Gayer the floor is yours yeah thank you very much I I'm do you hear me in the room so I hope you can hear me do you need something oh I'm okay but I have the impression that you can't do not hear me okay that seems to be a problem on your side I I start anyway since my time is limited very sorry we can't hear you okay so okay I start over because unfortunately my time is a little bit limited I have to catch a train to get to Brussels very soon and that is a little bit the problem now but on the other hand I have listened to your conference since the beginning there is very much I can add to details that has not already given to you especially after the very elaborated presentation of Miss Sanchez Garcia that very much touches all bases so let me just let me just focus on seven points that are of importance to the European Parliament and to me in person Parliament has taken the position that hydrogen should be used especially in the hard to decarbonize sectors of industry like steel and chemical industries and not the hard to abate sectors and transportation like aviation maritime or trains or heavy trucks our impression was that when our commission has proposed the hydrogen package that the commission regarded Europe to take it a little bit ironically like an undiscovered continent so what they had in mind is creating a market from stretch and they did not recognize that there are already stakeholders on the market enterprises pipelines networks all that existed very much and what they had in mind would create a lot of investment bottlenecks that we have removed so instead of unbundling routes we applied an unbundling rules to the hydrogen network operators in line with the best practice that we already have in the gas and electricity market this applies in particular to vertical unbundling between production and transport of hydrogen within a group of undertakings so the article 62 gives the member state the flexibility to choose the unbundling model for hydrogen transmission system operators that is most appropriate to the country and we also reintroduce the distinction between hydrogen transmission and hydrogen distribution last part of the distribution systems will become redundant in the future but it would be very harmful to exclude the distribution level entirely from the developing hydrogen market this is particularly important for Germany and Austria unfortunately no idea how this is in Spain but in Germany and Austria the transport distribution systems very often are in the hand of the of the local administration so they the basic idea is that we integrate all the players on the gas market to transform from natural gas to hydrogen on horizontal unbundling member states can now decide not to apply to the horizontal unbundling rules under certain circumstances horizontal unbundling provides that a hydrogen network cannot be operated by the same undertaking within a group of companies that also operates a natural gas electricity grid this means that the creation of a new company for the operation of the hydrogen network would be the result it was the target of the parliament to make the bureaucratic burden to build this new component very very low so we hope that only a war to the notary will be necessary we approved the protection of consumers in the gas market that's already been mentioned by Ms. Sanchez so that I do not have to tell that again to you at parliaments urging the distribution network operators will have to ensure for network planning in the gas market for the first time our idea is that we look for sector integration here and and that the distribution network operators look for other possibilities they have to integrate distant heating electricity like heat pumps into the transport network in order to make the most give the most redundancy to natural gas transportation we have a very robust grid planning for hydrogen against the initial resistance we had from other institutions and in addition to the connection to local heating and cooling plants and the EED so the energy efficiency directive we have also strengthened the integration of natural gas electricity and district heating as well as the promotion of the most energy efficient solutions and finally for the definition of certification of low carbon fuels and low carbon hydrogen we have enforced more reliable certification criteria by including a fossil fuel comparator the calculation based on life cycle emissions ensures that low carbon fuels contribute to the reduction of CO2 emissions you have already heard that the regulation will be valid in the amount of in the moment of its final decision what is due in the spring in May and for the directive the member states now have 18 months to adjust their national energy legislation to the decisions made in Brussels thank you very much for listening thank you very much mr. geyer we know you are in a hurry but maybe there are some questions here or any questions to asking something maybe well we we started with delay are you completely sure it's going to pass in the next parliamentary section this directive this is a political question yeah I'm pretty sure since I have the support of five of the seven political groups in the European Parliament so only the extreme right and the extreme left is not happy with what we have proposed so the other five groups will make very comfortable majority here so there's a little bit of a question mark how the Greens will decide on that because yes we are also dealing with questions of natural gas here what they do not like in particular so they maybe a few persons who are concerned that the regulation the directive we have made is somehow prolonging also the use of natural gas I don't share that but I know that there will be a lot of members also in the Green group who are happy with what we have proposed so particularly my shadow rapporteur from the Greens I did a lot to keep them aboard but at the end if it does not make everybody happy of course in democracy everybody has the right to decide otherwise but I'm pretty sure that there would be a very comfortable majority thank you very much you are going to make it I think there are big people attending this conference more than 300 people very interesting all this thing you were approving okay thank you very much and sorry for the delay bye bye my pleasure thank you very much very 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 good 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 sent a por favor vamos a empezar no esta segunda parte pero vamos a empezar a ver un poco la aplicación de estas dos áreas fundamentales de la directiva y del reglamento cómo pueden impactarnos nosotros y tenemos tengo aquí conmigo tres digamos pilares de este área el mercado y tenemos a Raúl Yunta que es presidente del mi gas España con mucha experiencia también en el mundo de la electricidad y en muchos campos Raúl dirá cómo ve esta transposición y cómo puede afectar a todo esto a María Junco que está aquí a mi derecha a la cual le felicitamos porque es director general del GTS del GTS del GTS técnico del sistema de gas y tenemos a mi izquierda a Raúl Suárez el consejero delegado de Nesha que nos explicará también cómo le puede afectar la distribución una vez definido este marco general que también cuando se empezó se estuvo incluso discutiendo si había transporte distribución etcétera en los nuevos gases y en estas cosas así que yo por mi parte nada más luego al final vamos preguntarles lo que consideréis oportuno vamos a darle la palabra sin más a Raúl que es el primero que tenemos en la lista Raúl gracias a Inerclub y a Cedías por invitarme a hablar del mercado de los gases renovables en este caso como representante de Midgas y lo que pretendemos aportar de valor dentro de este mundo nuevo de los gases renovables entonces tengo una presentación que voy a compartir con todos ustedes y ver si esto funciona tendrías que verla tendrías que verla aquí yo creo que es bueno que la vean así pero aquí no aquí aquí bueno pues en la primera parte de la presentación viene a ser lo que es un resumen de lo que son los desarrollos de los mercados de las comodities y en particular un poco lo que ha sido la historia también del mercado del gas natural lo está haciendo de un lado tenemos un inicio donde prácticamente no hay mercado no hay ningún tipo de liquidez hay un pequeño número de transacciones y hay que hacerle hueco al mercado y eso se hizo en el gas natural en los años 60 y de alguna forma se propusió el consumo de gas natural o se creó la demanda de gas natural a partir de introducir un precio competitivo un precio de netpack que hacía que el gas fuera desplazando a otros combustibles alternativos bueno pues algo parecido podemos tener ahora mismo dentro de lo que es la situación del hidrógeno renovable y en particular también del biometano un estadio posterior es en el caso del desarrollo de los mercados semilíquidos donde tenemos ya unas transacciones puntuales unas transacciones más zonales una red de transporte limitada o que une unas cuantas producciones con unas determinadas localizaciones de demanda y están basadas fundamentalmente negociaciones bilaterales del tipo OTC donde con todos los respetos del mundo son negociaciones que son opacas esto quiere decir que no hay precios transparentes en general nada más que precios de reporting o precios bueno pues comunicados a terceros en realidad también obedecen a contratos de largo plazo cosa que ya se está empezando a dar también dentro de lo que son los BPAs lo que son los HPAs en el futuro etcétera etcétera y luego ya tendríamos el instante el punto posterior que es el mercado líquido donde pues ya en base a una estandarización de productos en base a unos servicios determinados estandarizados y donde se pueden hacer unas transferencias de titularidad de gas o de gas renovables en este caso pues podemos llegar a tener un mayor nivel de transacción un mayor nivel volumen y en consecuencia una mayor liquidez del mercado y aquí ya entra todo lo que es los servicios que pueden aportar tanto los mercados organizados como las incluso las cámaras centrales de contrapartida y los sistemas de clearing asociados y de garantías de estas transferencias de titularidad en su integridad en definitiva ¿qué es lo que quiero señalar con esto? pues que toda la experiencia que tenemos en el mercado del gas natural desde luego es extrapolable y es muy afín a lo que se puede dar en el mercado de los gases renovables y quizás una de las cuestiones uno de los valores uno de los de los activos que en definitiva dan los mercados organizados de mayor valor es la transparencia de precios y esa transparencia de precios en un mercado ilíquidos pues se desconoce evidentemente puesto que no hay al final un precio que pueda ser publicado un precio real de transacciones sino que son generalmente precios reportados y entonces pues lo que tenemos que hacer es fabricarnos ese precio ese price assessment lo que tenemos que hacer es pues confeccionarlo y es una estamos en la parte de abajo lo que llamamos el cost-based pricing que es una estimación basada en costes no basada en valor a medida que el mercado se desarrolla obviamente todos estos costes de producción estos costes y esta apreciación del valor por parte de la demanda y el cruce entre la oferta de venta y la de compra da al final un precio establecido y ese precio es el que al final en los mercados líquidos los tenemos todos los días en los mercados de commodities como en el mercado del gas natural entonces hay diferentes etapas diferentes procesos entre los cuales vamos desde los menos ricos a los más ricos desde el punto de vista de la liquidez y de profundidad del mercado donde se superponen todos estos realmente no quiero decir que en el gas natural solamente tengamos mercados organizados estandarizados sino que también sobreviven los mercados OTC aportando valor adicional a esas transacciones ¿de acuerdo? pero en cualquier caso ahora mismo en el caso en la situación de los gases renovables me temo que estamos en la parte izquierda donde estamos con un sistema fundamentalmente basado en costes y en este sentido lo que queremos dentro de Midgas y para ello ya hemos formado un grupo de trabajo que lideramos en Midgas y que luego haré mención al mismo pues vamos a empezar a analizar vamos a empezar a hacer lo que es la valoración de un price assessment de el en este caso del hidrógeno renovable y fundamentalmente basado en las dos perspectivas por un lado la perspectiva del productor y por otro lado la perspectiva del comprado la perspectiva del productor es el precio ask que ponemos ahí a la izquierda que es el precio de venta ¿qué quiere decir esto? pues al fin y al cabo el productor tiene un precio de reserva por debajo del cual no está dispuesto a vender puesto que incurriría en precios en pérdidas este precio de reserva es en definitiva lo que es lo que se establece con un índice que es el levelized cost of hydrogen que es el coste nivelado del hidrógeno que bueno pues puede reflejar un poco lo que es el coste del hidrógeno a lo largo de la vida útil de la instalación y está basado obviamente en multitud de factores entre ellos están los CAPEX los costes de capital y los OPEX los costes de operación y mantenimiento y también y no o menos importante sino que mucho más importante dentro de este menú pues el precio de la energía eléctrica que obviamente tiene que ser renovable y que pues más o menos tiene un tiene un valor dentro de este precio de dos tercios del total es decir entre un 60 un 80% del coste del hidrógeno final pues es el debido a la generación de energía eléctrica renovable y por otro lado tenemos el precio BIT el precio de los offtakers el precio de los compradores que también es una especie de precio de reserva es decir por debajo por encima de este precio no está dispuesto a comprar nadie puesto que al fin y al cabo podría sustituir este insumo por otro diferente y este bueno quizás es más difícil de concretar o de parametrizar pero en cualquier caso son precios que tienen un benchmark una comparación con el coste de los insumos actuales costes de pues hidrógeno gris más la compensación de la de los costes de efectos de los gases de efecto invernadero que tienen que compensar en fin otros costes adicionales como pueden ser el del switch en el del cambio o la sustitución de equipos de una materia prima a otra en fin un sistema que desde luego dependerá y esto quizás es lo más difícil pues bastante de cada caso es decir será un case by case basis en definitiva la diferencia entre el precio ASC y el BIT es el gap como cuánto de esto estamos lejos de la competitividad como cuánto de lejos estamos realmente del mercado un mercado es tanto más líquido cuanto la diferencia entre el precio del BIT y el precio del ASC es menor y eso lo vemos todos los días ahora mismo en el gas natural aquellos sitios aquellos venues donde realmente tienen un gap más corto son los que tienen o gozan de un mercado más líquido pues bien en este estadio el siguiente sería para la transparencia de precios y si vamos a un precio basados en mercado pues las estimaciones de precios basados en el reporte de transacciones bilaterales que no las desechamos porque si vamos a construir un precio ahora mismo basado en costes no quiere decir que nosotros no o desechemos de alguna forma la información que puedan venirnos de transacciones bilaterales en este sentido pues animo a todos aquellos que obviamente nosotros respetaríamos siempre porque lo tenemos esa obligación desde el punto de vista legal de mantener la confidencialidad pero ese reporting de precios nos vendría muy bien también para conformar un precio de los gases renovables en particular del hidrógeno o del biometano luego podríamos tener y de hecho las hemos hecho en la edad natural subastas puntuales y tenders en definitiva donde de alguna manera confrontando la oferta de venta y la de compra podemos llegar a tener un precio ese precio lo podemos hacer público si así nos permite las ambas partes en cualquier caso lo podemos mantener siempre ya digo la confidencialidad y por supuesto un progreso posterior sería la estandarización de mercados y en definitiva pues vender productos que son similares a los del gas natura y entrando en una cuestión más novedosa que es en definitiva el lanzamiento ya digo del grupo de trabajo del price assessment del hidrógeno de España que recientemente tuvimos la primera de las reuniones hace 12 días el 6 de marzo en concreto participamos 37 personas realmente estuvieron todos los stakeholders más importantes algunas personas de las que estáis aquí estuvieron también en este grupo de trabajo están los productores están los offtakers y en definitiva pues analizamos pues cómo íbamos a conformar este precio basado en costes ¿no? y para ello pues primero nos hicimos un examen de todo lo que había en Europa lo que es la taxonomía europea es muy importante a la hora de pues vamos a ver qué es lo que está haciendo el vecino para incluso mejorarlos en la medida de lo posible establecimos también una primera aproximación de diferentes metodologías para la construcción de este precio del hidrógeno renovable y llegamos a una serie de conclusiones conclusiones que fueron debatidas en el grupo la verdad es que el grupo fue muy animado y quizás voy a dar como muestra aquí un poco los debates del debate que hubo en el grupo de trabajo y de las conclusiones a las cuales llegamos pues las encuestas que en tiempo real entre los participantes del grupo íbamos íbamos proponiendo y que nos sirvieron de alguna manera para establecer las conclusiones de esta primera reunión a la cual seguirá otra pues previsiblemente a finales de mayo todavía está un poco la fecha por determinar pero que en cualquier caso seguirá o servirá para seguir conformando lo que es esta metodología de price assessment del hidrógeno renovable no entro aunque no tengo tiempo en estas preguntas en el debate pero si entro en lo que son las conclusiones de esta primera reunión lo que si queremos creemos y en esto estamos apostando todos de una forma muy seria es que Iberia es un productor o creemos que puede ser un productor de hidrógeno relevante a nivel mundial las condiciones que tenemos para su producción son idóneas pero obviamente hay que demostrarlo en la práctica y para la mejor demostración es que el precio sea competitivo también otra de las conclusiones de esta primera reunión es que queremos que haya un precio único para Iberia hubo representantes de Portugal las principales empresas de portuguesas estaban también en el grupo no solamente las españolas y en consecuencia lo que si hubo un acuerdo de que el principio de keep it simple mantenerlo simple en la medida de lo posible un único índice de precios para Iberia fiable y útil es lo que estamos buscando dentro de este grupo de trabajo ¿a qué debe obedecer este criterio a este precio? pues fundamentalmente a los criterios establecidos en la regulación antes el ministerio la representante del ministerio nos ha estado hablando de esta regulación al efecto y en particular de la regulación impuesta por los actos delegados estos son los que definen qué se entiende por hidrógeno renovable y estos son los que debamos a obedecer en el caso de la evaluación de precios del hidrógeno en Iberia y ya digo vamos a mantener los dos enfoques el enfoque de producción y el enfoque de off-take el enfoque de la compra el enfoque de la producción quizás sea más fácil porque al fin y al cabo tenemos o podemos llegar en base a lo que establezcamos en el grupo a una tipificación de electrolizadores una tipificación de mix de producción de energía eléctrica en base a una cantidad de fotovoltaica en base a una cantidad de eólica en base a unas horas de funcionamiento en fin todas estas cuestiones técnicas que no son obviamente baladíes pero que son muy relevantes pero la parte del off-take que es la que estamos seguramente con más dificultades para su evaluación y en este sentido también en el grupo de trabajo están presentes los principales o principios o muy relevantes off-takers potenciales de hidrógeno y que ahora están utilizando ya en algunos casos para sus procesos productivos y consecuencia pues bueno esta metodología e hipótesis que estará basada fundamentalmente en el índice nivelado del coste del hidrógeno el LCOH pues es el que nos permitirá de alguna forma establecer una aproximación al precio del hidrógeno verde y hacerlo transparente el ya digo no desechamos el índice basado en valores sí en costes y ya a cabo la metodología será transparente y obviamente compartida y ya una última una última transparencia de por qué no estamos haciendo esto para el mercado del biometano obviamente nosotros también tenemos la esperanza de sernos de ser el marketplace del biometano pero el biometano es más difícil de estandarizar seguramente pues en función de la materia prima que componen en definitiva la digestión anaeróbica pues los precios son mucho más variables y creemos que el biometano puede ir directamente a una valoración de costes basados en reporting de transacciones bilaterales y en este sentido animo a todos los que estáis involucrados en proyectos de generación de biometano para que de alguna manera pues Midgas pueda ser el centro receptor de esta información y que la hagamos pública obviamente respetando todas las condiciones que los productores de biometano nos impongan así que pues con eso es lo que quería comentar brevemente pues en estos escasos minutos que tenemos gracias Raúl gracias por animar a la gente a que te ven y vamos a pasar al gestor técnico del sistema en este caso de Gas y lo que María Junco que desde yo creo hace un mes y medio o dos menos de un mes menos de un mes menos de un mes es directora general pero tiene todo el recorrido y conoce bien cómo funciona María muchas gracias Arcadio ha funcionado directamente esta vez me lo ha puesto fácil el mercado siempre se adelanta y nos facilita las cosas al sistema pues efectivamente llevo menos de un mes pero hacía memoria ahora en el café que más o menos hace 20 años me incorporé al mercado laboral en el sector energético justo cuando se acaba de aprobar el segundo paquete de gas y electricidad y desde entonces pues ha llovido mucho un tercer paquete que llegó en 2009 y que afianzó mucho más ese mercado único el paquete Fit for 55 el paquete de seguridad de suministro que hemos venido implantando en los últimos dos años y finalmente este gran paquete que sin duda es clave creo que va a ser un hito en el sector energético europeo un antes y un después porque establece el marco de trabajo de las próximas décadas refleja una oportunidad indudable para España y deja claro que ese trilema energético del que solíamos hablar ya no existe sino que se complementa este paquete aborda la descarbonización aborda también la seguridad de suministro y sin duda aborda también políticas sociales de protección al consumidor con lo cual los tres grandes vectores vienen integrados en este paquete quedan muchísimos detalles por desarrollar tenemos mucho trabajo por delante y creo que sin duda este foro es muy acertado porque tenemos que empezar a trabajar entidades públicas privadas administraciones transportistas comercializadores productores así que nada quería felicitar a EnerClub Sedigas y Naturgy por la propuesta de este evento y sobre todo por contar con el gestor técnico del sistema para dar su visión sobre el transporte bueno este paquete engloba el marco de todos los gases con cualquier apellido es verdad que con un especial protagonismo en el hidrógeno y como creo que prácticamente todo el contenido ha sido brillantemente abordado por mis ponentes anteriores y especialmente por el ministerio que ha dado muchos detalles pues me veo obligada a cambiar prácticamente todo lo que os iba a contar pero como el gestor está siempre adaptándose a lo que necesita el mercado pues intentaré hacerlo de manera breve y concisa quería abordar todos estos puntos pero me voy a centrar en dos grandes bloques uno el de planificación y otro el de operación como sabéis la planificación nacional de gas es responsabilidad del gobierno en colaboración con las comunidades autónomas y responde a una propuesta técnica que realiza el gestor técnico del sistema contando con la alimentación de propuestas de todos los agentes del sector bien pues es esencial en este paquete la integración que pide en esas planificaciones nacionales a los sectores de gas hidrógeno y también electricidad es evidente que la integración entre planificaciones nacionales de gas hidrógeno encuentra un nicho en común que es en primer lugar la demanda esa demanda de gas natural que progresivamente irá migrando a a otros a otras fuentes como es el hidrógeno y una infraestructura que como bien ha adelantado el ministerio pues por primera vez se propone un potencial desmantelamiento de la misma bien pues habrá que ser cautelosos con este desmantelamiento habrá que revisar los criterios de diseño para abordar cuál va a ser el escenario de infraestructuras de gas de las próximas décadas probablemente los criterios de esa planificación tendrán que ser diferentes a los criterios en los que se diseñó la red en un plano más expansivo pero tenemos que ser cautelosos y desde luego pensar en esa utilidad de las redes para otro tipo de vectores como pueden ser pues el biometano el hidrógeno verde en relación a la planificación del hidrógeno verde pues así como en gas el criterio soberano siempre fue la seguridad de suministro queda claro que la planificación de hidrógeno verde tendrá que responder a necesidades de seguridad de suministro pero también sostenibilidad económica y por supuesto la máxima descarbonización posible de ahí que será necesario disponer de una red troncal pero también de todos esos elementos que el ministerio ha identificado dentro de la definición de las diferentes infraestructuras uno de los criterios fundamentales va a ser la flexibilidad porque así como en gas partíamos de una oferta conocida y una demanda que podía ser más variable en este caso nos encontramos con la situación contraria ya es una oferta más distribuida intermitente y una demanda previsiblemente más estable y dejadme que lo entrecomille porque es verdad que la demanda incluso la demanda que tradicionalmente considerábamos estable como es la demanda industrial y lo comentábamos antes también en el café ha aprendido a ser eficiente la demanda industrial responde a necesidades de precios responde a necesidades de materias primas y ya no responde exclusivamente a la laboralidad como veníamos viendo en las últimas dos décadas y en relación a la operación pues bueno centrándome en el sistema gasista la operación destacaría tres grandes impactos que puede tener este paquete en la operación del sistema gasista hay uno que queda de soslayo pero creo que es relevante es la potencial el carácter potestativo de los estados miembros de eliminar la dependencia de Rusia y prohibir la entrada de gas ruso al sistema bueno pues en Europa en estos momentos Bélgica y Francia encabezan la recepción de gas ruso prácticamente un tercio del gas ruso en estos momentos está siendo consumido en estos dos países España también está integrando gas ruso lo podéis ver en nuestros boletines que publicamos mensualmente en algún caso pues se ha situado como tercera fuente de suministro y este es un punto pues que los estados miembros tendrán que analizar el ministerio tendrá que analizar es verdad que hay hay suministro de GNL por el mundo hay proyectos que están desarrollándose con lo cual todo apunta que no habría problemas de abastecimiento pero es verdad que una eliminación del gas ruso pues podría suponer un incremento en los precios otro de los aspectos que creo que son reseñables es la afección del paquete a los peajes es verdad que se establece un posible descuento de un 100% para la introducción de gases renovables un 75% para los gases bajos en carbono en almacenamientos un 100% de descuento bueno pues todo esto no hay duda que lo que hará será incrementar la entrada de gases renovables a la red en ese sentido además pues se establece y conecto con el tercer punto que me parece que afecta a la operación que es el acceso el acceso del gas natural en principio en este paquete se avecina sin cambios pero se exige garantizar una capacidad firme para los gases renovables de tal manera que tengan certidumbre en ese sentido tendremos que trabajar en la inyección de esos gases bajos en carbono en ese biometano y aprovecho para conectar con la pregunta que antes surgía sobre el blending efectivamente el paquete establece un máximo porcentaje de hidrógeno en las conexiones de un 2% mientras que en la actualidad en la regulación vigente que son las normas de gestión técnica del sistema del ministerio se establece de manera indirecta entre un 5 y un 10% dependiendo de las zonas en las que se inyecte y con la futura normativa técnica que entendemos que será de inminente aprobación tendremos un 5% si no se adapta al 2% establecido en el paquete operar un sistema en el que tenemos un porcentaje de hidrógeno establecido en el territorio nacional y un porcentaje menor en las conexiones internacionales es muy complejo es muy complejo porque nuestro sistema gasista es un sistema que se diseñó con un reparto muy geográficamente distribuido de puntos de entrada son puntos de entrada que son plantas de regasificación en su mayoría con lo cual las entradas son muy variables en función de cómo vayan distribuyéndose los buques de GNL que van llegando y tenemos una demanda también distribuida con grandes núcleos de consumo muy claros en las grandes ciudades y los grandes pueblos industriales pero también tenemos unos ciclos combinados distribuidos geográficamente con una intermitencia en su consumo importante por tanto la configuración de potenciales flujos que pueda haber en el sistema y por tanto los caudales que de manera firme puedan ser integrados dentro del sistema pues son complejos de gestionar y si tenemos una limitación en Francia y en Portugal de un 2% será complicado gestionar un 5% ojo en todo momento me estoy refiriendo a la red troncal es evidente que luego hay gasoductos de atención a zona geográfica de influencia de transporte primario y secundario hay redes de distribución y en todos ellos si los materiales y las instalaciones de la red lo permiten pues entendemos que sí que se podría aumentar ese porcentaje pero en la red troncal la limitación del 2% va a ser lo más fácilmente operable y sobre la operación del hidrógeno pues hay muchas sinergias con la operación del gas ambas son moléculas son almacenables podemos contar con un stock de gasoducto van a tener criterios de diseño similares pero es verdad que vamos a tener diferencias en cuanto a cómo se va a orquestar ese mercado el paquete avecina que va a haber unos network codes que se van a tener que actualizar tanto en gas como en hidrógeno y estos deberán dar cabida pues a cuál es el rol de los productores que en el gas no tenían un rol reconocido dentro del sistema gasista español cuál va a ser el rol de los comercializadores es posible que tengan un rol diferente más enfocado a la flexibilidad que no tanto a la compra y venta arbitrando entre productores y consumidores tendremos como he dicho antes múltiples puntos de entrada y muy intermitentes mientras que tendremos menos puntos de salida y más estables por tanto en la operación la flexibilidad y la disponibilidad de almacenamientos unos almacenamientos que deberán ser cavidades salinas para poder permitir cambios rápidos en los ciclos de inyección y de extracción va a ser clave tendremos que desarrollar también modelos predictivos que nos permitan garantizar esa seguridad de suministro contando en todo momento con que las entradas pues eso van a ser intermitentes y yo creo que como vamos de tiempo regular solo quería comentaros ¿Tienes traído toda la presentación? No, no, no yo creo que realmente venía a suscribir prácticamente todo lo que ya ha dicho el ministerio así que Parece bien Venga María muchas gracias Vamos a ver la visión desde el punto de vista de una compañía distribuidora la más grande del país Necha que tenemos aquí a Raúl Suárez consejero delegado también como les influye porque estas conexiones pueden ser una u otra Raúl Gracias Arcadio Gracias Arcadio gracias a EnerClub por organizar en primer término por organizar esta jornada que creo que es realmente interesante estamos ¿no? empezando a conocer lo que va a ser esta directiva y reglamento y las implicaciones que puede tener su transposición al mercado español y en segundo término pues por invitarme una vez más que la verdad que me siento como en casa es hasta la casa de los que de una forma u otra llevamos mucho tiempo ligados al mundo de la energía Bueno tengo 10 minutos o sea que tengo lo bueno si breve dos veces bueno breve va a ser ¿no? van a ser 10 minutos y y esta parte me la habéis puesto fácil porque me la habéis contado absolutamente casi absolutamente todo entonces intentaré me concentraré intentar que sea bueno así que para empezar si hablamos de esta directiva que realmente sienta las bases de la descarbonización del sistema gasista está claro que Europa marca un ambición ¿no? en lo que tiene que ver con los gases renovables en primer término con el biometano y que son clave ¿no? son clave para el futuro energético de la Unión Europea no solo por no solo por la descarbonización sino también y la directiva y el reglamento inciden muchas veces en esto por la seguridad de suministro que que aportan ¿no? y luego está claro que reconoce el rol clave que tienen las redes tanto de transporte como distribución para poder integrar estos gases renovables en el sistema en el sistema gasista hablando de no voy a repasarlas todas pero pero quizando 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 quizás hablando de las de cinco aspectos clave ¿no? que influyen en o que esta directiva y este reglamento comentan sobre las redes es bueno como decía ¿no? establece las bases para que los gases renovables a través de las redes puedan descarbonizar el sistema habla del acceso no discriminatorio de gases renovables es decir que permite el blending de esto luego comentaré un poco porque creo que es una alternativa que no podemos descartar en absoluto como una forma de catalizar el desarrollo de los gases renovables específicamente del hidrógeno la referencia que no es vinculante pero sí es constante en todo el paquete al objetivo de 35 BCM de 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 ambiciosos en la fijación de objetivos en sus planes de energía y clima da prioridad a las conexiones de biometano lo comentaba antes Pilar que ese es un punto clave además era de lo difícil de resolver ¿no? cómo hacemos que este que estas conexiones sean eficientes de la separación de actividades y el acceso a la red también Pilar ha comentado ¿no? y desde el ministerio como transporte y distribución como pasa hoy en el gas natural tienen que tener funciones tienen que tener sociedades diferentes para realizar esas esas funciones pero a su vez en el transporte también deberán ser sociedades independientes no así en la distribución los actuales distribuidores podrán de gas natural podrán hacer la distribución de 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 biometano evidentemente ya lo hacen de hidrógeno en este caso y también habla de algo que no hemos comentado no se ha comentado mucho todavía la jornada y es que insta a transportistas y distribuidores a desarrollar los procedimientos y los acuerdos necesarios para desarrollar el flujo inverso el flujo inverso es algo que actualmente tenemos en España sin regular y que es fundamental si queremos escalar el desarrollo de los gases renovables en primer término del biometano que es el que en un primer término lo va a necesitar más y aquí aprovechando este punto quería también dentro de lo bueno está el general algo de polémica hablar sobre el 2% nuestra interpretación literal de lo que dice y me la he apuntado aquí para no la traducción es que los TSEO deberán sobre el 2% entre fronteras los TSEO deberán cooperar para evitar restricciones a los flujos fronterizos debido a las diferencias de calidad no estarán sujetos a lo anterior los flujos transfronterizos con mezclas de hasta el 2% de hidrógeno quiere decir que el 2% es algo no negociable si estás por debajo del 2% no hay nada que hacer es un mínimo pero se puede llegar a más si se llegan a acuerdos entre España y Portugal o entre España y Francia esto es otra manera a lo mejor de resolver la dificultad técnica que es cierto que comentaba María que tiene manejar sistemas con diferente porcentaje pero es algo que en comparaciones bilaterales pues se puede la directiva abre la vía a que se pueda a que se pueda realizar creo que es algo particularmente interesante teniendo en cuenta que tanto Francia como Portugal y José Luis Gil comentó algo al principio pues están siendo bastante ambiciosos con el o aspiran a ser bastante ambiciosos con el desarrollo de los gases renovables del biometano y del hidrógeno del hidrógeno también yo creo que esto es una oportunidad que tenemos aparte de las claves sí que creo que hay me gusta a veces leerme los considerandos porque ahí está el espíritu de la norma y destacar alguna idea algunas se repiten como es el papel importante de los distribuidores pero incide mucho en que los objetivos y las políticas y medidas para el desarrollo del biometano se establezcan en los planes de energía y clima de cada país esto es fundamental porque al final la directiva no establece cuáles deben ser pero sí anima a que lo hagamos luego comentamos un poco sobre en qué punto estamos en España en esto pero está claro que insta y anima a todos los países a que sean muy claros las medidas de apoyo para el desarrollo de estos gases bueno yo creo que aquí ya lo he comentado el acceso no discriminatorio medidas concretas para contribuir a un uso más amplio del biometano sí quería destacar de nuevo el tema de los accesos habla de dar prioridad a las solicitudes de conexión de biometano es fundamental que ahora que estamos además trabajando todo el sector junto con CNMC el procedimiento de conexión pues realmente aprendamos de todo el proceso que se ha vivido con la renovable eléctrica hay mucha lección aprendida que deberíamos ser capaces de sustanciar y conseguir un buen procedimiento de acceso y conexión transparente que dé seguridad a todos los agentes del sistema y que realmente sea una de esas palancas que catalice el desarrollo de los gases renovables y no que se constituyan una barrera más tenemos una gran oportunidad porque bueno se está desarrollando en estos momentos y por concluir y aterrizar un poco cómo vemos que se debería declinar esta directiva a la realidad de España porque como comentaba alguien creo que era José Luis luego cada país tiene su singularidad ¿no? de este primer bloque el bloque superior yo diría que nuestra singularidad es realmente nuestra gran oportunidad tenemos el tercer mayor potencial de biometano de la Unión Europea tenemos un punto de partida por energía renovable eléctrica envidiable para la producción de hidrógeno verde tenemos que hacer de esta singularidad nuestra gran oportunidad por lo tanto en el plan nacional de energía y clima en la revisión que se está produciendo ahora creo que debemos incrementar nuestra ambición en materia de gases renovables y si específicamente hablamos de biometano actualmente tenemos un objetivo de 20 teravatios hora que no acaba de quedar muy claro cuál es su destino ¿no? y esta directiva te dice que se priorice la inyección creo que aquí deberíamos ser más ambiciosos la Comisión Europea establecía para España un objetivo indicativo del 13% de biometano del consumo actual de biometano para 2030 esto significa unos 47 teravatios hora que es superior a todo el consumo de gas residencial que hay en España es decir que podríamos descarbonizar todo el consumo residencial de España simplemente con la introducción de un 13% de biometano esto es mucho es poco Portugal hablaba José Luis que hablaba de un 14 Italia publicó su plan de energía y clima y ha pasado de cero y en esta revisión de cero en la anterior en esta revisión del 17% Portugal el 13 con una hoja de ruta que ha probado hace bueno dos días tres días la semana pasada muy muy detallada con medidas que llegan hasta hablar de cómo aprovechar el CO2 biogénico bueno creo que aquí tenemos que hacer de nuestra singularidad nuestra gran oportunidad también se ha comentado de pasadas brevemente la DSEO Entity creo que este es un punto importante donde tenemos que conseguir un equilibrio razonable de presencia de los distribuidores de hidrógeno de gas natural y de electricidad para que puedan hacer ese trabajo conjunto aquí también hay todo un trabajo que desarrollar a nivel sectorial en Europa para conseguir una DSEO Entity que realmente bueno pues sea equilibrada entre todos los sectores porque al final va a ser la voz del sector ante la Comisión Europea y el segundo bloque lo resumiría en una idea y es que una transición eficiente en costes es una transición justa y aquí bueno pues está claro que tenemos que potenciar el rol de los distribuidores en el desarrollo de los valles de hidrógeno porque son los que tienen experiencia y conocen esa capilaridad que el blending es un gran factor catalizador del hidrógeno creo que estamos haciendo planteamientos que están bien siendo pragmático a futuro pero partimos de la base de que vamos a tener unas economías de escala que solo se pueden generar con una demanda cierta y amplia y no sé si estamos en ese punto hoy probablemente lo más pragmático es aprovechar las redes que tenemos para esas iniciales producciones de hidrógeno que las podamos poner en valor lo antes posible eso es lo que va a catalizar demanda realmente y eso es lo que va a hacer que escalen los vectores energéticos nuevos nunca surgieron desde de forma masiva surgieron desde lo capilar las primeras las primeras electricidades centrales hidroeléctricas la primera distribución de gas con el alumbrado las renovables eléctricas es que el vector ya existía la demanda ya estaba creada esto es un vector nuevo creo que el objetivo de tener esa escala está bien pero si queremos que se desarrolle hay que ser más pragmáticos y empezar desde lo capilar y ya la última idea es bueno de nuevo otra gran ventaja que tenemos en España es que tenemos lo decía María unas redes extraordinarias unas redes más modernas mucho más modernas que la media europea de politileno de alta calidad muchas de ellas son golden award en el mundo bueno por qué no aprovecharla para hacer retrofitting una transición eficiente costes es la transición más justa es verdad que a nivel europeo no se puede plantear pero es que nosotros sí tenemos esa oportunidad muchas gracias presentación bueno tenemos vamos a darles dos minutos si queréis hacerle alguna pregunta aquí hay alguna que nos enviaron del chat pero si queréis algunos que estéis aquí identificaros y vamos a uno o dos nomás que no nos dará tiempo a más hola muchas gracias soy Luis Ignacio Parada director de política energética y revolución europea en el gas sobre el blending bueno yo creo que el paquete ha matado el blending en gran medida y solo dar mi opinión sobre qué significa lo que dice la actual Luis Ignacio también volvieron a preguntarnos dónde está el 2% en el artículo 19 pues artículo 19 alguien que lo pregunta lo ha preguntado antes en el chat y ahora se lo había pasado a María pero ya está ¿qué dice el artículo 19? pues desgraciadamente no dice que el 2% no es negociable dice que por encima del 2% es bilateralmente acordable pero que por encima del 2% si un estado miembro no quiere no hay nada que hacer y no está sujeto a procedimiento de conciliación sin embargo por debajo del 2% sí es negociable porque si un estado miembro no quiere entonces es de aplicación el procedimiento de conciliación y es un procedimiento que por los plazos que le han puesto se puede llevar tranquilamente 3 años o más y esto ¿qué quiere decir? pues por ejemplo si tuviéramos la circunstancia de que nosotros queremos exportar gas con un 2% de hidrógeno a Francia pero Francia argumentara que parte de sus industrias y sus almacenamientos como argumenta por cierto no aguanten ese 2% Francia apelaría al procedimiento de conciliación y tardaríamos años en aclarar si podemos exportar el 2% esto es lo que dice y esto es muy importante tenerlo en casa porque yo creo con lo que nos vamos a encontrar en un futuro próximo ¿algún comentario más? yo por alusiones como hice referencia a esto pero no es el máximo el 2% es decir es cierto lo que comentas podrían decirte que ni el 2% aunque en algún artículo dice que eso no se puede discutir pero también puede ser más es cierto que hay que negociarlo y si la otra parte como cualquier negociación te dice que no no está obligada pero si un país como Portugal dice que quiere tener unos porcentajes tan grandes de hidrógeno en la red parece razonable que haya espacio para sentarnos bueno 3 años es un plazo largo pero en el medio de energía María solamente quería comentar que que seamos conscientes de que es verdad que en España tenemos el rango de calidad de los más amplios de Europa que no es un tema solo de negociación política sino es un tema de adaptabilidad técnica de la industria y bueno pues que el tema de la calidad y lo que puedan aceptar las industrias a un lado y al otro de la frontera puede condicionar más allá de la voluntad política a un lado y a otro ¿Quieres decir algo? De esto no ¿no? No tenéis índice de pending ¿no? Hay otra pregunta aquí que tengo en el chat que es sobre los 35 BCM globales para la Unión Europea de objetivo de biometano y pregunta pues ¿dónde está? No, bueno el Repower EU lo estableció como un objetivo no obligatorio no vinculante y la directiva y el reglamento no lo ponen a lo mejor no me he explicado con claridad en sus considerandos vuelven a incidir en que debe alcanzarse pero no lo establecen como indicativo para los países es decir como obligatorio es decir es como Repower EU vuelve a incidir en que ese debería ser el objetivo de los países del conjunto de la Unión Europea llegar a los 35 BCM Muy bien alguno quiere opinar más pero bueno yo creo que es que no bueno pues nada le damos las gracias a estos señores ya señora que está aquí con nosotros y ya iremos haciendo más de esto así que vamos a pasar a la siguiente mesa que tenemos Muy bien buenos días a todos y en particular a los integrantes de esta mesa es para mí un verdadero honor que se me haya asignado este rol de moderador en esta mesa redonda con los principales responsables ahora mismo algunos de los principales responsables de la industria de los gases combustibles en nuestro país quizás la razón por la cual el club pidió ayuda es porque durante los dos últimos años he desarrollado con colegas en la Universidad de Almería un proyecto de IMAS de Masí sobre retos regulatorios de los gases renovables que hemos tenido oportunidad de hacer públicos los contenidos recientemente y me toca el peor papel porque tengo que estar aquí controlando los siete minutos que les hemos asignado a los integrantes de la mesa no tenía el placer de conocer a ninguno de ellos salvo importantísima excepción Enrique que estuvo durante muchos años de director general de Medgas en Almería y allí en Almería nos conocimos y tuvimos oportunidad de vernos en muchas ocasiones por tanto el riesgo de que pierda la amistad es solamente con uno no con los demás porque si conociera a todos perdería la amistad en el momento que les diga te queda un minuto voy a utilizar el cronómetro que nos da el móvil si ven que miro el móvil no es que esté distraído es que estoy mirando al tiempo que nos han dado ellos han sido ya muy amables en la semana pasada nos hemos intercambiado algunos mensajes en el que hemos establecido las reglas de esta mesa y voy a empezar dando la palabra precisamente a Enrique Iglesias Barbero director de estructura comercial de hidrógeno y Cepsa y a todos les formulo les voy a formular la misma pregunta que es la manera en que este paquete de descarbonización de la industria del gas y de los gases combustibles renovables y del hidrógeno verde en que medida este paquete influye en los proyectos que están desarrollando y los proyectos que piensan desarrollar en el futuro si me permiten una última idea la regulación es importante la regulación entendida en sentido amplio no solo como las normas que la Unión Europea o el gobierno español o el parlamento español aprueban para los gases renovables y también la regulación como dirección de la industria como señales que el gobierno parlamento Unión Europea dirigen a las empresas hacia donde deben encaminar su esfuerzo inversor su trabajo como empresas y por eso pienso que la regulación es importante pero también la regulación normativa es importante pero también la regulación directiva a veces se echa de menos en España una cierta planificación una cierta dirección en este momento en el que tan importante es esa dirección en la industria del futuro de los gases combustibles y sin más voy a darle ya la palabra a Enrique para que nos exponga la perspectiva desde Cepsa Pues muchas gracias Íñigo Es un placer responder a la invitación del club como viene siendo habitual desde Cepsa y un placer participar en este panel y un placer ser moderado por Íñigo con quien en efecto nos une el pasado de pertenecer a la colonia almeriense durante algunos años y no estate tranquilo que por un minuto no vamos a perder la amistad y bueno para dar o señalar aquellos aspectos que desde Cepsa consideramos más relevantes de este paquete de hidrógeno y gases descarbonizados pues voy a dar inicialmente una una pequeña pincelada de nuestros proyectos que bueno en gran parte son conocidos por los anuncios que hemos venido haciendo al respecto en cuanto a hidrógeno en Cepsa estamos desarrollando el Valle Andaluz del hidrógeno verde que consta de un desarrollo de dos gigavatios de capacidad de electrólisis en el horizonte 2030 un gigavatio en cada una de nuestras ubicaciones en Palos de la Frontera en Huelva y en San Roque en Cádiz y el la particularidad o el aspecto relevante de estos proyectos es que nosotros no nos quedamos únicamente en el hidrógeno el hidrógeno es la fuente para desarrollar moléculas verdes por una parte para aquellas que ya estamos fabricando en las cuales pues el uso actual de hidrógeno gris lo reemplazaremos por hidrógeno verde en el futuro y aquellos proyectos nuevos en los cuales va a haber una demanda de hidrógeno verde como puede ser la producción de biodiesel o combustible sostenible de aviación SAF en Huelva y cuya construcción hemos iniciado recientemente por otra parte en Huelva también tenemos el desarrollo de un proyecto de metanol verde conjuntamente con C2X del grupo MERSC que estará destinado al mercado marítimo como combustible sostenible marítimo y en San Roque el proyecto está orientado al amoníaco verde como digo en moléculas verdes a partir de hidrógeno verde en todos los proyectos y en sus particularidades adicionalmente al hidrógeno para nosotros el biometano también juega un papel muy relevante por una parte bueno por el potencial que tiene ese mercado como se ha venido comentando a lo largo de la jornada pero además porque es una posibilidad de descarbonización de nuestras operaciones por la sustitución de gas natural por biometano y por otra parte porque su reformado en instalaciones existentes como son nuestros reformadores de metano pues nos puede permitir disponer de hidrógeno bajo en carbono y de otros productos como el CO2 que puede que si tiene la consideración de CO2 biogénico es una materia prima necesaria importante para la fabricación de metanol verde que como he mencionado es uno de es uno de nuestros proyectos además en el caso de el proyecto de San Roque como digo destinado al amoníaco el uso de este amoníaco se prevé por una parte como combustible marino también y aprovechando la ubicación en la bahía de Algeciras y en el puerto de Algeciras el puerto más importante de bunkering en España y en el que ya estamos presentes hoy con bunkering convencional y también como anunciamos hace algunos meses este proyecto está orientado a la exportación con el objetivo de enviar este amoníaco a países del noroeste de Europa donde tras recraqueo pueda inyectarse en las redes de estos países a la vista de esto tras esta pincelada de nuestros proyectos donde vemos el interés fundamental o cuáles son los elementos de este paquete de hidrógeno y gases descarbonizados que más nos afectan pues bueno nosotros no contemplamos en nuestros proyectos en ningún caso la inyección en mezcla con gas natural la inyección de hidrógeno a las redes gasistas pero si bien nuestros proyectos sobre todo al principio pueden ser autosuficientes en cuanto a que la demanda del hidrógeno pueda estar garantizada por estas moléculas verdes si vemos interés en la conexión a las redes de hidrógeno cuando estas se desarrollen por las evidentes ventajas de flexibilidad que nos puede aportar y la seguridad de suministro también de hidrógeno verde para nuestras operaciones y nosotros también como grandes productores pensamos que podemos contribuir a este favorecer este desarrollo de la red y aportar también por nuestra parte esta flexibilidad y seguridad de suministro en ese sentido valoramos muy positivamente que este paquete siente o proporciona una certidumbre como decía María y siente las bases del desarrollo de la infraestructura de hidrógeno y como tal el desarrollo de un mercado de hidrógeno esto a nivel nacional en el en el caso del corredor verde corredor verde donde nosotros lo planteamos como un un paso que permite acelerar el movimiento de hidrógeno dentro de la Unión Europea evidentemente las redes a nivel europeo se van a desarrollar y las redes transfronterizas pero bueno esto va a llegar un poco más tarde y pensamos que el movimiento de hidrógeno en forma de portador como es el caso del amoníaco pues puede acelerar este desarrollo de demanda en puntos que vienen anunciando unas necesidades y unos objetivos de importación de hidrógeno muy relevantes como son los países del noroeste de Europa y en ese sentido pues resulta muy importante que puedan desarrollarse toda la estandarización necesaria para el movimiento del producto entre países de la Unión Europea tanto de interoperabilidad calidad y el funcionamiento de las de las interconexiones y también y luego a lo mejor en el en el debate posterior pues podemos profundizar un poco más la importancia de los sistemas de certificación cuando vamos a tener transformaciones de energía y vamos a tener movimiento de hidrógeno que no sé apagarlo esta es la pena de utilizar ahora perdóname Enrique creo que me he pasado 10 segundos ni 10 perdóname de verdad porque este aparato es la primera vez que utilizo el cronómetro debería haber ensayado en casa ayer pero bueno muchas gracias Enrique de verdad muy interesante y a continuación doy la palabra a don José Manuel Pérez Rodríguez que es Head of H2 Regulation and Government Affairs de EDP tienes la palabra por nuevo muy bien bueno pues muchas gracias de nuevo a EnerClub por la invitación a EDP a participar en este evento de hoy para dar nuestra visión también para enmarcar un poco por qué opinamos lo que opinamos y que luego voy a contar pues contaros un poco lo que es EDP EDP pues es esencialmente hoy una compañía renovable antiguamente pues era una utility eléctrica normal con actividades convencionales con producción incluso de centrales de carbón y hoy por hoy pues nos encontramos con que esas centrales de carbón pues las estamos cerrando y llevamos ya muchos años apostando fuertemente por la electrificación y las renovables eléctricas y aparece ahora el hidrógeno renovable como una forma de conjugar nuestro pasado como operador de centrales de carbón que lo estamos utilizando como localizaciones primordiales para desarrollar hubs de hidrógeno renovable utilizando que están cerca de puertos cerca de consumos industriales y al mismo tiempo pues entrar en una parte la de los gases y en este caso el hidrógeno renovable en el que nosotros pues no no estábamos y ahora pues aparece como una oportunidad de penetrar con energía renovable en esos sectores de la economía que no puedan ser electrificados entonces en ese sentido pues nosotros no tenemos negocio de biometano o sea que sobre eso no tenemos opinión en todo lo que es en la cadena de valor del hidrógeno más allá de lo que es la producción de hidrógeno en sí en principio tampoco estamos interesados únicamente pues en colaboraciones si esas colaboraciones con las empresas que sepan de esa parte de la cadena de valor pues necesitan digamos para tirar del proyecto que entremos como socios pues entraríamos pero en principio pues no vamos ni a promover tubos de transporte de hidrógeno ni tampoco tenemos pensado ponernos al frente de la manifestación pues para promover otra serie de instalaciones de transformación de ese hidrógeno en otros productos derivados si colaboraciones pero no no promoviendo ni liderando y teniendo en cuenta este marco pues nosotros de este paquete pues nos preocupan obviamente unas cuantas unas cuantas cosas pero quizás de una manera muy diferente a otros a otros operadores nos preocupa por ejemplo el tema de la certificación de los gases de bajo carbón que además lo pregunté antes porque efectivamente en el momento en el que se define algo nuevo diferente de un gas renovable que es el interés que nosotros tenemos y que aparece esta otra figura que en principio pues únicamente la van a regular excepto de definirla y saber qué es lo que es pues nos preocupa que una vez que esté definida pueda intentar utilizar para algo más bajo las presiones pues de determinados países o de determinados sectores en el que quieran digamos quitarle el espacio que necesita y los incentivos que necesitan los gases renovables y desplazarlos o sustituirlos parcialmente por gases de bajo carbón y eso nosotros creemos que es una gran preocupación y que sería un paso atrás en el avance que ha hecho Europa en los últimos años en cuanto a autonomía energética y en cuanto a penetración de energías renovables que pueda en algún momento plantearse que parte de los objetivos que están para el hidrógeno renovable mismamente dentro de la directiva de renovables pues se puedan cumplir parcialmente con hidrógeno de bajo carbono y en ese sentido nuestra visión es que cuando se desarrolla el acto de legado de certificación de este hidrógeno de bajo carbono pues ha de ser lo más estricto posible no puede ser una manera de digamos de blanquear actividades que pues que igual sí que están descarbonizando más allá de los estándares que están carbonizando más allá de los estándares de descarbonización que se les están pidiendo a los gases renovables ¿no? a los gases renovables hoy por hoy se les pide una reducción de emisiones del 70% medida en ciclo de vida y efectivamente esperamos que así ocurra también para los gases de bajo carbono pero igualmente pues habrá que tener atención en la letra pequeña de cómo esta medida de emisiones se va a llevar a cabo pues vemos que se tiene que evitar que haya offsets o compensaciones que puedan de alguna manera enmascarar actividades que verdaderamente son altamente emisoras pues reduciendo esas emisiones por la vía de la compensación negativa ¿no? de que si he conseguido digamos emisiones negativas beneficiarme de alguna manera en el etiquetado de este hidrógeno de bajo carbono eso vemos que es algo que se tendría que evitar creemos creemos también que al igual que se ha definido para el hidrógeno renovable también tiene que quedar muy claro lo que se entiende por adicionalidad y que efectivamente para asegurar que la que se certifique ese hidrógeno de bajo carbono es limpio tendría que venir de fuentes de energía limpia adicionales porque en el caso de que se utilizaran instalaciones existentes como por ejemplo pudiera ser una nuclear para producir este hidrógeno de bajo carbono como mínimo como mínimo tendría que tenerse en cuenta el incremento de emisiones que se produce en el sector eléctrico por desplazar esta nuclear que ahora mismo ya está descarbonizando y pasar a darle otro uso entonces todo este tipo de aspectos de letra pequeña creemos que son importantes y que se tienen que tener en cuenta obviamente aparte de la certificación nos preocupa la futura conexión de nuestros proyectos de producción de hidrógeno con los consumidores en un primer momento los proyectos que nosotros planteamos en principio son de valle de hidrógeno tenemos que recorrer primero esa etapa de consumo de hidrógeno local antes que pensar en transportarlo a más largas distancias que obviamente es algo que hay que trabajar en ello y tenerlo como objetivo pero las prioridades son las prioridades y primero los primeros proyectos de tamaño más pequeño estamos pensándolo y concibiéndolos para uso más local y obviamente este paquete va a impactar en todo lo que es la autorización y todo lo que rodea a la promoción de esta conexión de los electrolizadores con los consumidores y nos preocupa especialmente tal vez en lo que se derive de la regulación del acceso a terceros de estas redes la directiva te permite y por hoy la legislación española también que este acceso a terceros sea negociado y bueno nosotros queremos que transitoriamente tal vez sí por no complicar las cosas cuando todavía no hay casi negocio pero hay que avanzar lo más rápidamente que se pueda desde nuestro punto de vista hacia un acceso a terceros regulados por un tema incluso de competitividad por asegurar que todos estamos jugando con las mismas reglas de juego y que no hay unas zonas más beneficiadas que otras el tiempo se ha cumplido el tiempo se acaba bueno pues si luego hay oportunidad pues intentaré comentar algo más muchas gracias José Manuel bien interesante lo que has comentado y a continuación tengo el placer de dar la palabra a Eduardo Moreda Díaz director de regulación generación de Endesa muchas gracias de regulación de regulación de generación de regulación no de generación quiero empezar agradeciendo el invitarnos a participar en esta jornada sobre el hidrógeno a una eléctrica porque eso nos permite dar una visión algo diferente a lo que hemos estado escuchando esta mañana y me quiero centrar en dar una visión de cómo vemos todo este proceso de transición y descarbonización que hay en el sistema y eso nos permitiría llegar a concluir cuál es la forma más eficiente esa forma más eficiente que se comentaba al principio de la jornada de hacer esa descarbonización obviamente descarbonizar es eliminar los combustibles fósiles en el sector eléctrico la descarbonización está a un grado muy avanzado y eso es cuestión de pocos años el que con un gran volumen de renovables pues el papel de las energías fósiles va a ser cada vez más reducido y aceleradamente reducido prácticamente casi casi no nos queda carbón que era lo más emisor y el gas está en un papel cada vez más colateral entonces descarbonizar es eliminar ese combustible fósil sobre todo de los consumos finales de energía y ahí vemos dónde consumimos energía fósil pues el 50% de consumo de energía final de este país es petróleo y fundamentalmente para el transporte entonces ahí hay un foco principal donde hacer ese proceso de descarbonización el resto de combustible fósil fundamentalmente es gas natural un 16% y eso se consume en residencial servicios sobre todo industria ahí donde se produce el grueso del consumo entonces descarbonizar es eliminar esos combustibles fósiles ¿cómo lo podemos hacer? pues contando con las renovables que tenemos que son fotovoltaica eólica y bioenergías esos son los tres focos fundamentales de energías renovables en donde podemos desarrollar cada uno tiene sus problemas o sea fotovoltaica eólica está muy bien son competitivas son bastante baratas sin embargo adolecen digamos tenemos dos problemas para apoyar la descarbonización en esas energías y uno es la variabilidad que ya lo conocemos de sobra de los recursos renovables para producir con eólica y fotovoltaica y que no todo es electrificable no todo el consumo final puede ser electricidad hay una parte que es difícil de electrificar entonces ahí se antoja que es necesario otro vector ¿cuál es el problema de las bioenergías? su disponibilidad no es un recurso limitado en el que podemos invertir más si obtenemos más recursos ¿cuánto podemos sostener de bioenergías a un precio razonable? pues esa es la cuestión si fuimos capaces de conseguir ilimitadamente con los recursos autóctonos pues no habría problema porque eso nos permitiría el centrar la descarbonización en la bioenergía el problema está en que es un recurso limitado siempre tenemos que respetar que nada compita con la limitación y cuidado con las importaciones porque ya sabemos dónde nos lleva eso a deforestar otro sistema otros países teniéndose en cuenta cómo es la solución mejor para proceder esa descarbonización empieza por el transporte este fin de semana está haciendo numericos viendo pues consumos de qué alternativas hay de un consumo que hace un vehículo en las alternativas que hay para descarbonizar un vehículo eléctrico pues tiene un consumo de electricidad un consumo un vehículo de hidrógeno pues tiene también su consumo medio y el térmico puede utilizar biocarburantes y entonces también o combustibles sintéticos que también nos permitirían hacer esa esa centrar esa descarbonizar ese transporte nos centramos en el combustible sintético en este primer razonamiento si podía ser un combustible sintético una solución válida para eso analizando lo que es el consumo final para todo el parque automovilístico de España pues nos lleva en el sector eléctrico pues tendría si el vehículo eléctrico pues tendría un consumo de 55 o 60 teras al año si fuera con un vehículo de hidrógeno pues se nos elevaría a 160 teras al año y si fuera con combustibles sintéticos se nos elevaría todo el parque automovilístico a 350 teras al año traducido en potencias renovables serían 30.000 megavatios en el sector considerando energía fotovoltaica para el vehículo eléctrico 85.000 megavatios de instalaciones fotovoltaicas para alimentar ese hidrógeno o 190.000 si fuera sintético esto nos da un orden de magnitud de cuánto eficiente es el vehículo eléctrico y qué dificultades tienen los otros vectores evidentemente es mucho más incómodo el vehículo eléctrico hay que parar para recargar los otros son muy fáciles pero no perdamos de vista esa alta eficiencia que se traduce en más terreno ocupada para ser fotovoltaica rápidamente porque me quedo sin tiempo paso a residencial y servicios para hacer una reflexión sobre el tema el consumo residencial y servicios ahora mismo son 60 teras de gas al año si eso lo pasamos a potencia térmica con bomba de calor teniendo en cuenta la eficiencia de la bomba de calor el consumo de electricidad que tendría en esa bomba de calor sería como 27 20 teras al año o sea la tercera parte eso requería 10.000 megavatios de potencia fotovoltaica equivalente instaladas en el sistema si lo mismo fuera con hidrógeno estaríamos hablando de 83 teras de producción eléctrica para alimentar ese hidrógeno y estaríamos hablando de 45.000 megavatios de fotovoltaica que necesitaremos instalar es decir 35.000 megavatios más todo eso además con lo que supondría el aumento de la ocupación del territorio por ese incremento de potencia solo por cambiar el vector y me centro ahora en industria en industria sí que hay una parte que es difícil de descarbonizar de electrificar y ahí sí que es necesario tener una parte de combustible descarbonizado para alimentarlo si suponemos que son 100 teras lo que necesita la industria pues serían 70.000 megavatios fotovoltaicos equivalente eso a lo mejor para producir ese hidrógeno para descarbonizar esa industria y ahora me pregunto ¿cuál es el papel ideal para esas bioenergías? ¿cuál es? ¿sustituir la electrificación o sustituir ese hidrógeno que tanto nos cuesta producir? el hidrógeno es un vector imprescindible sin el hidrógeno no vamos a ser capaces de descarbonizar el sistema pero es altamente ineficiente hay que limitarlo hay que limitarlo a aquello que sea estrictamente necesario para descarbonizar en todo lo que es el famoso hard to aid las bioenergías sobre todo el biogás nos puede facilitar tener que producir menos hidrógeno y tener que ocupar menos territorio con la instalación de renovables para producir ese hidrógeno entonces el foco nuestro primer foco de uso de la bioenergía siempre debería estar encaminado a aquello que es solo descarbonizable con el hidrógeno para minimizar esa necesidad de instalación de hidrógeno que tantas energías renovables consumen y con la exportación aérea no hay una reflexión parecida exportar energía exportar hidrógeno es muy bueno para el país tenemos la capacidad o el potencial de convertir en una potencia energética pero demanda recursos recursos de renovables la pregunta es ¿qué es mejor? ¿exportar esa energía o atraer la industria? debemos centrarnos en atraer la industria y allí donde ya no podemos atraer industria o donde no podamos y nos sobren esas energías renovables de hidrógeno pues ahí se tendría sentido portarlo pero no lo consideremos como el foco principal o sea el foco principal la oportunidad para este país es industrializarlo con ese factor de atraer industria por el potencial de energía barata que tenemos has cumplido muy bien Eduardo muchas gracias muchas gracias que me tienes aterrado no la verdad es que el contrapunto bueno las distintas perspectivas que hemos estado escuchando hasta ahora son bien interesantes ¿verdad? luego así te sorprendías de que hubiesen llamado a una eléctrica como en esta mesa pero después de oírte no hay sorpresa ninguna a continuación vamos a dar la palabra a don Ignacio Vizcaíno que es responsable de proyectos regulatorios de Iberdrola España ¿está bien el título? sí perfectamente pues cuando quieras bueno pues antes de nada muchísimas gracias por la visión en el club por la posibilidad de expresar nuestra opinión y dar nuestro punto de vista Iberdrola ha sido un frontrunner en el tema de la descarbonización y la electrificación en concreto nuestra visión del hidrógeno es que sin duda es un complemento perfecto como decías Eduardo sin hidrógeno no va a haber una descarbonización completa lo que pasa es que bueno pues hay que tenemos que hacerlo bien este paquete de gas es una herramienta fundamental ¿para qué? para poner orden y poder llegar a los objetivos a fin de cuentas o sea yo creo que incluso como en el capítulo primero de la de la de la directiva pues te dice ¿no? pues esto es facilitar objetivos y dices pues perfecto ¿y facilitar objetivos en qué? pues te dicen mira pues tenemos que descarbonizar el captivate y ahí está el hidrógeno y tenemos que incrementar la flexibilidad del sistema en su conjunto y bueno pues ahí está una complementariedad gas y electricidad perdón electricidad hidrógeno que desde luego a Iberdrola como compañía le encaja perfectísimamente ahora bien tenemos que hacer esta este paquete de gas es una buena noticia pero tenemos que hacerlo de una forma que dé seguridad a los inversores aquí sin inversión no va a haber descarbonización esto es absolutamente claro entonces esa seguridad al final ¿qué es? en términos concretos pues es la separación de actividades es una planificación independiente y neutra es unos TPAs bien puestos son todos esos elementos que ahora toca hacer entonces nuestra visión un poco es que la directiva y el reglamento en cuanto al hidrógeno parten de un punto como muy alto de altísima ambición y poco a poco con una visión de oye vamos a hacerlo esto progresivamente pues lo van descafinando en cierta forma ¿no? pues por ejemplo el unbandling dice oye pues vamos al modelo más ambicioso que es el de ownership unbandling pero bueno provisionalmente temporalmente podríamos hacer esto podríamos hacer lo otro acceso al TPA acceso de terceros a las redes TPA bueno pues vamos clarísimamente por la experiencia que tenemos tanto en gas como en electricidad el regulado superior es un control exante de qué es lo que está pasando ahí bueno pues también ahí pues dan transitorios bueno esto es comprensible porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana pero sí que a la hora de implementar y hay mucho que implementar y en mucho grado de libertad que deja la directiva deberíamos de ser desde nuestro punto de vista muy ambiciosos ¿por qué? porque lo que haces temporalmente tiene un impacto también a largo plazo sobre los derechos de acceso sobre cómo se estructura la competencia en el mercado sobre es decir no es baladí entonces las bases están ahí pero ahora también es cosa de España ser ambicioso e ir a por metas muy altas entonces hay pues como decía no hay cosas como muy muy concretas y muy puntuales acceso de terceros a la red bueno nosotros ahora mismo las redes que va a haber por lo menos a corto plazo son las eléctricas para dar servicio a la producción de hidrógeno pues ahí es donde deberíamos de poner el primer acento es decir oye vamos a desarrollar las redes eléctricas que son necesarias y la primera y la barrera que nosotros mismos nos estamos encontrando en nuestros proyectos en algunos de ellos es acceso a la red eléctrica solucionemos eso como primera barrera al desarrollo del hidrógeno lo segundo oye va a haber redes que son más o menos pues locales conectando hubs haciendo no sé valles o como se les quiera llamar bueno aquí de repente meten una figura que es el confined geographical networks algo así por el estilo que es como algo parecido a las redes de distribución cerradas pero ampliado entonces aquí de repente se permiten excepciones al ambundering se permiten excepciones al TPA bueno eso entendemos que debería deberíamos de tener un debate debería haber un foco de cómo hacemos esto porque realmente el hidrógeno es de puntos de consumo muy grandes puntos de consumo muy grandes que se van a desarrollar relativamente rápido y eso va a marcar mucho la competencia va a marcar mucho la estructura incluso que acabemos teniendo entonces oye más que ¿por qué no nos planteamos ir a soluciones pues más cercanas al objetivo final y no hacer transiciones que no sabemos los pelos que nos podemos dejar en la gátera? y entendemos que esta es una reflexión que ya está a nivel de estado miembro no tanto en la Unión Europea porque la directiva ya está en marcha y bueno pues tenemos que afrontarla la de la planificación es un poco lo mismo es decir un poco los los lo que estamos viendo en el lo que hemos visto en 2019 en el TENE el reglamento de redes transeuropeas de oye pues tenemos que hacerlo todo junto integración escenarios conjuntos pues es que ahora nos lo han trasladado al ámbito nacional y nos encontramos con el que el reglamento TENE en cuanto a implementación es que le queda una barbaridad es decir a nivel nacional tenemos que ponernos ya tenemos que ponerlos rápido para hacerlo bien porque a fin de cuentas lo que tenemos es un ciclo inversor uno de aquí a 2050 lo que hagamos mal no hay forma de corregirlo y va a tener impacto a largo plazo y por último el tema de la definición del low carbon hydrogen yo aquí estoy muy de acuerdo con José Manuel es decir esto aquí también hay efectos a largo plazo es decir 70% de ahorro pero 70% de ahorro ya y 70% de ahorro durante toda la vida de la instalación y ese 30% que queda de ahorro por hacer es un carbon lock-in que tenemos en el sistema o deberíamos de ir a más ambición decir oye mira empieza por un 70% tendrás que acabar en el 100% si no alguien va a tener que pagar entonces estas son cosas que nos han marcado un camino muy bueno un inicio muy bueno pero que ahora tenemos que venir al entorno nacional y concretarlo concretarlo con ambición y de resolver los problemas reales desde un punto de vista de dar seguridad al inversor que es a fin de cuentas el recurso más escaso para la descarbonización muchísimas gracias muchas gracias Ignacio además tengo que felicitar que estás número uno en cumplimiento del tiempo y con unos mensajes bien precisos y una una visión crítica bastante plausible y a continuación vamos a escuchar a doña Silvia San Joaquín Vives que es directora de nuevos negocios de Naturgy cuando quieras tienes la palabra Muy bien buenos días y en primer lugar muchas gracias por la invitación y poder aportar la visión de Naturgy empiezo como mis compañeros dando un poco la visión de Naturgy como compañía creemos realmente que con los objetivos de descarbonización que tenemos que son muy ambiciosos necesitamos un mix de soluciones para conseguir abordar además de manera incremental los retos que tenemos en España y en Europa y en ese sentido alrededor de un 40% de la demanda en España es difícilmente electrificable por supuesto la electricidad tiene un rol clave en la descarbonización pero se necesitan soluciones alternativas y en ese sentido por parte de Naturgy tanto el biometano como el hidrógeno van a jugar un rol clave en conseguir estos objetivos que tenemos a corto a medio y a largo plazo tenemos una cartera de proyectos amplia trabajamos tanto en biometano como en hidrógeno y en ese sentido pues este paquete tiene un impacto muy relevante se han comentado diversos temas así que yo me voy a centrar en algunos que desde el punto de vista de nuestra cartera de proyectos pues creo que es importante resaltar uno que se ha comentado en la mesa anterior el flujo inverso y de alguna manera garantizar la capacidad de acceso a las plantas de biometano empiezo por la ambición la ambición pues nos está llegando de Europa tenemos mucho potencial somos el tercer país con más potencial y en ese sentido pues como creo que todos los aquí presentes sabemos vamos a la cola por lo tanto tenemos mucho potencial por desarrollar y en ese sentido pues un llamamiento en que en el PENIEC pues se refuerce el papel que puede jugar el biometano en la transición energética en España el residuo está donde está tenemos mucho potencial pero sí que es cierto que bueno mover el residuo pues unas distancias relativamente cortas 30-50 kilómetros tiene un sentido tener que hacer distancias largas inviabiliza y hace que el coste del biometano sea pues pueda pasar de ser competitivo a no ser competitivo y en ese sentido pues cuestiones como el flujo inverso ayudan muchísimo y creemos bueno que es una noticia muy positiva y muy favorable en ese sentido y también comentando cuestiones que se han comentado pues en el caso de hidrógeno sobre la red eléctrica pues un poco es importante aprovechar toda la infraestructura que tenemos y vuelvo al punto del mix de soluciones al final los objetivos son muy ambiciosos para todos los sectores y tenemos infraestructura que se debe reforzar infraestructura disponible que se puede aprovechar y en ese sentido pues el poder hibridar biometano con hidrógeno y otras soluciones y acelerar también la descarbonización en la electrificación hace que los objetivos intermedios pues sean más fácilmente cumplibles en el ámbito del hidrógeno en el ámbito del hidrógeno desde Natursi también tenemos una cartera de proyectos quizás los más conocidos pues también compartimos con EDP el que estamos trabajando en las zonas de transición justa y también son proyectos pues que van a trabajar en valles de hidrógeno y en ese sentido sí que a lo mejor una diferencia es que nosotros sí que estamos apostando por consumos directos y por blending y lo ligo también con el segundo punto de ese 2% que se marca aunque sea a nivel fronterizo para el blending y sí que es verdad que el blending pues además de poder aprovechar una infraestructura existente pues te puede dar también una flexibilidad nosotros el planteamiento de proyectos que estamos haciendo no es 100% blending tenemos consumos directos pero también te ayuda a esa producción poder tener una flexibilidad a poder llegar a más número de consumidores si bien es cierto pues que la sustitución del hidrógeno gris es el primero que va a llegar pues también hay otras industrias que si facilitas el que puedan poco a poco irse descarbonizando no solo con biometano sino con otros vectores energéticos pues de una manera que sea de alguna manera más escalonada y que puedan ir haciendo de manera escalonada sus inversiones en los procesos creemos que es algo también que ayuda a conseguir estos objetivos y por lo tanto ese 2% más allá sin entrar en los detalles que se han comentado de la problemática que puede suponer pues que a nivel estatal tengamos un porcentaje y a nivel transfronterizo tengamos otro pues sí que creemos que es algo en lo que se debería avanzar porque creemos que tiene beneficios y por último y espero no estar pasándome del tiempo sí que creemos que es una buena noticia pues que también se hablen de otros gases al final pues CO2 tanto si es biogénico como si no lo es pues aquí en España todo lo que es la captura de CO2 es un reto es un reto frente a otros países en Europa pues que tienen una geografía diferente a la nuestra y pueden plantearse otras soluciones por lo tanto sí que pensamos que es pues bueno es un buen punto para ir trabajando y para conseguir con esa visión que tenemos desde Naturgy de mix de soluciones como solución al reto que tenemos de la descarbonización pues sí que lo consideramos como un aspecto positivo y por mi parte esos serán los principales mensajes muchas gracias pues muchísimas gracias Silvia por tu ponencia siento decirte Ignacio que te ha desplazado ha consumido un poco menos de tiempo que tú pero en fin y sin embargo pues los mensajes transmitidos pues son igualmente interesantes a continuación y para terminar voy a dar la palabra a Luis Girves que es Business Development Management de Total Energies cuando quieras vale pues muchas gracias lo primero para mí es un honor estar en una mesa con empresas del sector energético español tan conocidas como como las que están aquí hoy es por eso que yo siempre empiezo presentándonos Total Energies dentro del sector español porque quizás somos los menos conocidos ante el dilema este de definirnos como empresa eléctrica gasista y tal nosotros lo hemos resuelto por definirnos como empresa multienergías y con esto abarcamos todos y no nos enfadamos con nadie y nosotros un poco nuestro lema es conseguir una conseguir muchas energías ¿no? estamos en presentes en todas las energías queremos conseguir una energía asequible limpia fiable y accesible para cuanta más gente mejor y yo le doy un enfoque a mi discurso aquí en España pero también somos una empresa muy grande internacional implantada en Europa y con un origen francés y con todo esto bueno toda esta regulación europea pues nos afecta especialmente ¿no? tanto nuestra actividad aquí en España pero también la actividad en otros países ¿de qué se habla en Europa? se habla de soberanía energética pues bueno nosotros queremos participar a ser más autosuficientes energéticamente y generar nuestra propia energía en todas las en todas las actividades que desarrollamos en cuanto al hidrógeno lo voy a comentar muy rápidamente nosotros actualmente el hidrógeno lo vemos para sustituir el hidrógeno gris que utilizamos en nuestras refinerías aquí en España encima no tenemos refinerías así que ya ya he acabado mi comentario en relación con el hidrógeno lo que sí vemos como una clave en la descarbonización es el gas natural el gas natural de origen fósil ya llevamos tiempo diciendo que juega un papel fundamental para descarbonizar el sector energético es un apoyo fundamental para las energías renovables y por tanto el biometano también va a formar parte de esa clave fundamental del gas natural porque aparte de tener esa flexibilidad va a reducir emisiones otra ventaja es que como ya sabemos el biometano se integra perfectamente y se escala dentro del sistema que ya tenemos dentro de las instalaciones de nuestros consumidores así que nosotros lo que vemos es que el biometano y es el mensaje que queremos reforzar es el gas renovable más barato y más realista a día de hoy y es por el que apostamos no ahora sino que Total Energies lleva apostando por el biometano desde el 2020 incluso antes del conflicto bélico con Rusia y de hablar de soberanía Total Energies ya en el 2020 en Francia adquirió a la empresa líder de producción de biometano y desde el 2020 llevamos operando en Francia 17 unidades de biogás 7 de ellas que ya inyectan biometano en la red francesa nosotros ya contamos con esa experiencia que queremos traernos a España pero ya contamos con experiencia en la operación de plantas de biometano y biogás en Francia y por eso creo que aportamos una visión muy realista de lo que significa explotar esta serie de instalaciones otra muestra adicional de nuestra apuesta por el biometano es que el año pasado continuamos con esta ambición de invertir en biometano y también adquirimos 20 unidades adicionales de biogás en Polonia con lo cual a día de hoy Total Energies está explotando y esto es dato real no son ambiciones que también tenemos sino datos reales estamos explotando 37 unidades de biogás en Europa que en el 2023 ya produjeron un terabatio hora de biometano pero no nos queremos quedar aquí y tenemos una ambición que va alineada con la ambición en Europa la ambición en España ¿cuál es nuestra ambición? este terabatio queremos que se convierta en 20 terabatios hora en el 2030 sí queremos multiplicar por 20 en tan solo 6 años nuestra producción no en Europa esto queremos que se haga a nivel mundial como decía tenemos una una perspectiva más internacional también tenemos proyectos en Estados Unidos en Brasil y esta perspectiva se une a la ambición europea en Europa pues de los 3,5 BCM queremos pasar a 35 multiplicar por 10 en España también queremos llegar a estos 20 terabatios hora que estamos de acuerdo que son poco ambiciosos a ver si se convierten en más y para tratar de batir el tiempo me voy a quedar aquí y ya no nada más me lo guardo para la siguiente intervención gracias muchísimas gracias Luis pues la verdad es que estáis empatados tú y Silvio Sanjoaquín pero en fin entonces ocupáis el primer podio a la limón muchísimas gracias a todos la verdad es que ha sido estupendo escuchar a la subdirectora del ministerio explicar con tanto detalle el contenido del paquete de descarbonización que está a punto de ser publicado porque todas las normas tienen detrás un debate cualquier norma y más una norma como la que se va a publicar en el diario oficial de la unión europea tiene un debate industrial regulatorio y ese debate ha surgido aquí ha emergido aquí con las distintas posiciones y exposiciones que hemos escuchado el debate de hidrógeno verde para exportar hidrógeno verde para consumir aquí cuál es la demanda de hidrógeno cuál es su precio cuál es su coste luego hay verdaderamente dilemas y sobre todo y con esto termino antes de dar la palabra al público y a los ponentes para quienes intervengan a continuación y sobre todo ha mostrado que esta pieza que falta que es la directiva y el reglamento que están a punto de ser publicados no se pueden ni interpretar ni aplicar aisladamente porque los reglamentos delegados los actos delegados de febrero de 2023 el 1184 2023 y el 1185 son una pieza imprescindible del puzzle porque son los que determinan cuándo hemos de reputar que la energía utilizada para producir hidrógeno es verdaderamente verde o cuándo se puede interpretar que es electricidad renovable y cómo es la metodología que se tiene que utilizar para computar la reducción de emisiones de CO2 me callo aquí y a continuación doy la palabra a las personas que están en la sala para que hagan sus preguntas o también online sí sí el sector residencial y de servicios supone aproximadamente 60 teravatios hora de consumo de gas y existe una directiva que obliga a que los edificios nuevos existentes estén descarbonizados en 2050 como casi toda la economía pero claro en la edificación la calefacción es gas natural hoy en transición hacia la bomba de calor por su eficiencia y por su tecnología ya contrastada pero claro una posible solución sería el biometano pero es un tema de coste entonces la pregunta es ese coste para que sea sustitutivo de la bomba de calor que fue una tecnología sustitutiva de la energía de calor tendría que estar entre 60 y 80 euros megavatio hora entonces la pregunta aquí es digamos nosotros ya estamos obligados a la descarbonización la directiva sale en mayo como este paquete y hay unos objetivos muy ambiciosos de descarbonizar los edificios existentes entonces para que esto sea solución el biometano tendría que estar en ese coste el biometano o el hidrógeno el hidrógeno no lo veo más difícil pero bueno el biometano entonces la pregunta es ¿esto es posible o no? básicamente vamos a decir no ahora sino el próximo tres o cuatro años antes de 2030 para que sea alternativa porque nosotros estamos sustituyendo ya edificios existen tenemos unos planes muy ambiciosos de incorporación de la bomba de calor en los edificios para la calefacción porque la refrigeración se iría siempre por sistemas eléctricos como quieras adelante Luis a un apunte pues yo voy voy directo yo creo que a día de hoy estamos estamos lejos hay que ser realistas y el coste del biometano pues hay ahí un diferencial muy grande con respecto el del gas natural convencional vamos a tener que ponernos manos a la obra es verdad porque vamos a tener que ser que desarrollar proyectos muy eficientes vamos a tener que desarrollar tecnologías vamos a tener que sí también incentivar la demanda de alguna manera pues habrá que poner algún tipo de cuotas obligaciones incentivos fiscales pero sí vamos a tener que recortar ese gap a día de hoy yo estoy de acuerdo no lo oculto la diferencia es muy grande más ahora que el precio del gas natural convencional pues se ha baratado mucho respecto a lo que teníamos en los dos últimos años con la crisis energética entonces sí otro apunte más pues sí vamos a poder ser más eficientes y tendremos que valorizar todos los productos provenientes de las plantas de biometano ¿qué ocurre? que aquí en España como todos sabemos estamos empezando y claro ya queremos hacerlo todo desde el principio pero vamos a tener que ir empezando poco a poco pero nos toca acelerar mucho porque llevamos mucho retraso yo por por complementar si bien es cierto que el precio de gas natural más que cuantificásemos porque no solo estamos sustituyendo ¿se me oye? no solo estamos sustituyendo gas natural sino el CO2 también que estamos abatiendo si bien es cierto que la diferencia de precio pues está claro que un producto y el otro no cuestan lo mismo al final hay que internalizar también las inversiones de hacer si te has renovado hace dos años una caldera de condensación o si tienes que cambiar toda la instalación en nuestro caso en España tenemos respecto a otros países en Europa construcción vertical y eso tiene unas implicaciones también de cara a las renovaciones que hacen que al final el precio tengas que mirar a 10 años vista y sumar las inversiones a hacer más los costes operativos dicho esto sí que es cierto que puede existir un gap el biometano desde el punto de vista a nivel de análisis de ciclo de vida es competitivo frente a otras soluciones alternativas que hay y en cuanto al gap existente es importante algunas cuestiones que comentaba mi compañero Luis que en otros países y lo relaciono también con lo que he comentado de asegurar por ejemplo un acceso competitivo a redes esto por ejemplo en Francia es algo que en los últimos años ha hecho que haya habido muchas plantas con ayudas y con incentivos cuestiones como facilitar y que haya un menor coste asociado a la interconexión eso hace que el biometano pueda tener un precio más competitivo y tenemos otros países que realmente han aplicado medidas de este tipo y que han dado unos resultados incentivos comentabas incentivos a la demanda realmente el biometano está ayudando a gestionar residuos a eliminar problemas medioambientales que tenemos eso como país tiene un coste estamos por otro lado estamos ahorrando costes a lo mejor de gestión medioambiental incluso de sanidad por lo que también existen ejemplos en Alemania de incentivos a la demanda en otros países tienen incentivos a la oferta existen mecanismos y que tienen todo el sentido para ese gap que en mi opinión una visión algo más positiva es que desde Naturgy consideramos que además en el corto plazo nosotros a día de hoy ya operamos dos instalaciones tenemos dos más en construcción y otras que empezaremos en breve existe un gap pero no es tan grande es una energía competitiva y existen países alrededor que han aplicado medidas que serían fácilmente transportables a España y que podría hacer que fuese una solución competitiva para el sector de residencial muchas gracias Eduardo si yo emplearía un poco el punto de visión supongamos que tenemos un biometano competitivo pero es un recurso limitado de ahí venía la reflexión que hacía antes ¿dónde lo destinamos? ¿a los edificios o a la industria? ¿dónde puede hacer o aportar mayor valor? si lo dejamos al mercado no me cabe la menor duda que la industria va a absorber el consumo del biogás va a ser difícil que pueda competir con la demanda de la industria el problema es cuando ponemos la parte regulatoria en juego y buscamos incentivos porque ahí sí que podemos dar incentivos al uso de determinada energía donde no es tan eficiente y entonces sí que estamos alterando un poco ese equilibrio del mercado entonces yo ampliaría la visión ¿dónde está la solución óptima? no para el edificio sino para el país entonces de ahí la reflexión de siempre destinar aquello más eficiente en donde es más difícil de resolver el problema y creo que en este caso la industria donde tiene la industria del transporte pesado es donde está la mayor dificultad de descarbonización entonces todo lo que podamos aportar ahí que sea más eficiente que el hidrógeno más barato que el hidrógeno pues mejor que mejor Enrique sí una puntualización muy rápida en relación con lo que acaba de decir Eduardo el biometano los biogases los biocombustibles pues son los es la vía más rápida y más inmediata de descarbonizar porque generalmente podemos utilizar instalaciones ya existentes motores existentes redes existentes instalaciones de califación ya existentes eso eso hace que que aparezca también una una demanda inmediata muy alta y una limitación de disponibilidad de producto y eso es lo que estamos viendo nosotros también por ejemplo con los combustibles sostenibles de aviación que bueno pensamos que que bueno va a haber un sector más interesado y que va a pagar más y va a tener más disponibilidad a pagar unas cantidades mayores por ese producto y en este caso pues salvo que se introduzcan algunas cuestiones regulatorias que favorezcan unos sectores sobre otros pues desde un punto de vista de demanda parece claro que va a ser así más preguntas por favor alguna alguna persona del público se anima a hacer preguntas entiendo Arcadio que aún disponemos algunos minutos ¿verdad? cinco minutos pues si no mientras el público se anima a hacer más preguntas quisiera yo preguntar a alguno de los miembros de la mesa a ver ¿cuáles creen que son los elementos clave para la futura transposición de la directiva y el reglamento? ¿de qué manera podríamos transponer de modo inteligente y eficiente para el país la directiva que se va a aprobar o el reglamento que lo complementa? Es una pregunta muy difícil José Manuel A ver yo puedo opinar aunque bueno no soy tal vez el mayor experto en temas de redes de gas que al final es el tema crítico de la transposición de esta directiva en España ya tenemos un ordenamiento jurídico relativamente claro ya hubo una modificación de la ley de hidrocarburos para incluir una nueva disposición adicional la 38 en la que en el fondo los contenidos principales que regula la directiva en cuanto a redes de gas y mercado de gas y separación de actividades y otra serie de aspectos conexos ya están ahí para España ya existen lo que pasa es que bueno no coincide exactamente lo que ya se reguló hace relativamente poco tiempo para España con lo que ahora nos trae la directiva entonces es deseable que por la seguridad jurídica del mercado del futuro mercado de hidrógeno pues estos aspectos pues se aclaren en cuanto antes y que converjamos todos hacia la armonización con Europa en estos aspectos que como comento pues afectan a la separación de actividades a la regulación del acceso a la red de las futuras redes de hidrógeno a la futura actividad incluso de comercialización de hidrógeno a través de esas redes a la conexión de esas redes a la red de gas para en el caso de que se quiera realizar blending en la red de gas o sea todos estos aspectos al final que ya existe regulación en España puede que no sea completa puede que tenga aspectos oscuros pero que efectivamente lo deseable es que al final converjamos cuanto antes y por claridad hacia lo que ahora la directiva propone Eduardo bueno en cuanto a la transposición simplemente diría que fuera lo más abierta posible y tecnológicamente neutra y que yo creo que el mercado sí que debería las señales adecuadas para ir enfocándose a la solución más eficiente sin embargo creo que se podría aprovechar para buscar un mecanismo para incentivar el desarrollo de gases renovables especialmente el hidrógeno y no nos engañemos que ahora mismo están tanto el biogás como el hidrógeno pues están fuera de mercado de unos costes muy superiores a lo que es el combustible y la fuente de energía a la que van a sustituir entonces sí que se podría aprovechar el desarrollo de una normativa de rango superior para buscar la forma de incentivarlo la iniciativa del Banco Europeo del Hidrógeno está muy bien pero digamos que está supeditada a un mecanismo de funcionamiento o a un entorno europeo y creo que se podría aprovechar un incentivo a nivel nacional pues para fomentar el desarrollo de esos gases renovables tenemos amplia experiencia en el desarrollo de las renovables eléctricas a partir de subastas incluso subastas por diferencias que podrían extrapolarse para buscar un mecanismo para incentivar ese desarrollo de los gases renovables no olvidemos que el PENIE cuenta con tener 11.000 megavatios en 2030 o la propuesta del PENIE que supone es que es casi una necesidad si queremos si queremos alcanzar ese desarrollo de energías renovables eléctricas porque si no no va a haber quien consuma tanta generación y el objetivo es muy ambicioso y el plazo es tremendamente corto entonces damos una señal muy potente para que se desarrollen los proyectos de forma integral teniendo en cuenta toda la cadena de valor lo que es producción renovable producción de hidrógeno y el consumo y la adaptación del consumidor buscando cómo posibilitar ese desarrollo de los proyectos o va a ser muy complicado el alcanzar el objetivo que tenemos establecido Nosotros vemos tres cosas que son críticas la primera y es un poco el elefante en la habitación es la planificación la planificación de electricidad gas hidrógeno una planificación coordinada y bajo el principio de eficiencia energética primero eso es un retazo pero un retazo no solamente en España sino en toda Europa y está por resolver ¿Cómo hacemos esto en la práctica? El segundo es el tema de acceso a las redes de hidrógeno esto tiene que haber visibilidad tanto a qué infraestructura puede haber hacerse como cómo va a ser el acceso a esa infraestructura y lo tercero que es algo que se sale del paquete del gas pero que está súper íntimamente relacionado es cómo cada estado miembro va a asegurar que se cumple su objetivo de RFNBOs es decir de hidrógeno renovable en la industria ese mecanismo aquí en España todavía nos falta y eso es fundamental para movilizar inversión completamente de acuerdo y creo que es el momento de terminar en primer y principal lugar muchísimas gracias a todos los participantes en la mesa la verdad es que es un verdadero honor tener a los principales representantes del mundo industrial empresarial hablando de estos temas aquí creo que se han cumplido 25 años de la ley del sector de hidrocarburos en octubre del año pasado y esa ley se está metamorfoseando hacia una ya se hizo en el año 2022 con tres reales decretos ley que modificaron la ley de hidrocarburos se está metamorfoseando hacia una ley de gases renovables y gas natural y gases renovables España ha tenido en su historia energética varias historias de éxito preciso reconocerlo la propia configuración de un sistema eléctrico nacional interconectado con red eléctrica en segundo lugar la industria nuclear que luego fracasó por razones políticas la industria al gas natural ha sido otra historia de éxito de nuestra historia económica contemporánea estamos a las puertas de una nueva historia de éxito ojalá que sea así ojalá que la regulación las empresas con la dirección del gobierno y con la dirección y también con la presencia por supuesto del regulador sepan encontrar las claves para que esa sea verdaderamente una historia de éxito muchas gracias y continuamos con el programa bueno pues buenos días a todos y muchas gracias a NER Club por organizar esta jornada junto con SEDIGAS primero me presento soy Nayara Ortide-Mendibi la secretaria general de SEDIGAS como os he estado comentando toda la mañana pues es la asociación española del gas y ya llevamos varias transformaciones transiciones y bueno esta tampoco nos la queríamos perder y estamos inmersos en esta transición justa pero sin perder que tenemos que seguir siendo una economía competitiva tenemos que abordar la seguridad de suministro sin perder el foco en la seguridad de suministro y el tema de la sostenibilidad y la descarbonización como no puede ser de otra manera no me quiero enrollar mucho prefiero que hablen los expertos hemos estado hablando durante toda la mañana de las empresas energéticas principalmente producción transporte distribución de energía y ahora tenemos aquí a otros de los protagonistas de los consumidores que están también muy enmarcados en el paquete de gas e hidrógeno entonces sin más quería dar bueno primero os voy a presentar y luego ya os doy la palabra a mi derecha tengo a Javier Rodríguez el director general de ACOGEN la asociación española de ecogeneración a mi izquierda a mano de izquierda primero Verónica Rivier presidenta de gas industrial la asociación española de consumidores industriales de gas intensivos y por último a Javier García responsable del dominio de movilidad energía electrodomésticos de la OCU como os decía sin más os doy la palabra cinco minutillos a cada uno y posteriormente seguimos con las preguntas Bueno pues agradecer la participación en esta mesa de ACOGEN bueno la energía es hoy por hoy el factor primordial pues para la competitividad de cualquier industria y la industria está también pues comprometida y con compromiso en lo que es la descarbonización entonces tenemos que situar ambos ejes el eje de la competitividad y el eje de la descarbonización pues como ejes centrales de la política energética e industrial que tenemos porque si sin competitividad pues no habrá descarbonización y tampoco habrá industria entonces la cogeneración ha sido una herramienta pues eficaz en los últimos 35 años en España pues no solo desde el punto de vista de la industria a la cual ha aportado competitividad también desde el punto de vista de los sistemas energéticos fundamentalmente el sistema gasista no entenderíamos la expansión y la existencia del sistema gasista y sus redes sin la cogeneración también del sistema eléctrico contribuyendo con una generación distribuida en los puntos de consumo aportando potencia firme dice bueno pues en este futuro que nos viene del paquete de hidrógeno y también de los gases renovables y de combustibles y líquidos gaseosos renovables de origen no biológico la famosa sigla dice bueno pues la cogeneración creemos que también tiene un papel una acción que desarrollar y en eso estamos desde las industrias con cogeneración porque creemos que la cogeneración puede y debe estar presente significativamente en los desarrollos de este paquete dice bueno en primer lugar porque es una medida que abarca al 20% del PIB industrial es una tecnología que se comparte en sectores industriales calorintensivos la mayor parte de ellos de alta temperatura difícil de descarbonización y con una sola medida una sola tecnología la cogeneración pues abarcamos del 15 al 20% del consumo del gas del país que viene a ser pues como del 25 al 30% del consumo de gas de toda la industria también porque somos flexibles la cogeneración por causas regulatorias pues hemos abordado una transformación de flexibilidad hoy en día creo que lo decíamos antes las cogeneraciones arrancan y paran en cuestión de minutos se ajustan a las demandas a las situaciones de los mercados energéticos cambiantes tanto en electricidad como en gas a nivel tecnológico la evolución en los últimos cuatro años ha sido impresionante en el sector por parte de los fabricantes tanto motores como turbinas pues para admitir mezclas variables de hidrógeno y de y de todo tipo de gases renovables en los equipos o sea tecnológicamente la cogeneración está perfectamente preparada pues para todos los nuevos combustibles hablábamos de los puntos de consumo distribuidos por todo el país donde están las industrias donde están los consumos donde además se mantiene pues esa contribución a la garantía de suministro cuanto se necesita y además a la generación síncrona no olvidemos que también es un problema dentro de las redes y bueno un punto que se ha añadido antes nosotros ya estamos capturando carbono o sea la cogeneración es idónea para la captura de carbono y su posterior utilización también como actividad incluida bueno por centro del anexo 1 de la directiva 2003-87 pues para su utilización en otros combustibles o sea todo esto añadimos que es un esquema regulado que se promueva a nivel de la Unión Europea con la directiva de eficiencias que tiene un tratamiento benefactor en el reglamento de ayudas de Estado bueno pues estamos ante una oportunidad país desde el punto de vista regulatorio pues para empezar a implementar no solo políticas del lado de la producción ¿no? del lado de esos elementos sino políticas del lado de la demanda que yo creo que están faltando ¿no? nosotros creemos que la decisión sobre las tecnologías e inversiones que se tienen que efectuar sobre los vectores energéticos corresponden desde luego a cada industria ¿no? también creemos corresponde a cada hogar ¿no? pues porque la industria en sí presenta pues una multiplicidad de situaciones ¿no? y también de tamaños ¿no? veía esta semana pues como en Alemania acaban de aprobar pues los contratos climáticos ¿no? más de 4.000 millones de euros puestos a disposición de sus industrias especialmente de estas que son difíciles de descarbonizar ¿no? para darles seguridad de precio y cobertura durante 15 años ¿no? próximos años esta cifra de 4.000 millones bueno pues se va a incrementar pues a a doble dígito ¿no? yo creo que requerimos un cambio un cambio de rumbo en algunas de las políticas que se han venido llevando ¿no? y que se han centrado pues muy específicamente en precios de energía en imposición energética y en en procedimientos muy burocráticos ¿no? y bueno pues tenemos que encontrar mecanismos para agilizar esto ¿no? en biogás la situación yo creo que se vive el sector está totalmente lanzado no ya solo se emplea con generación dentro de las propias plantas de de biogás ¿no? y yo creo que además todas las ventajas que se tienen ahora mismo de inyección y el sistema de garantías de origen pues habilitan importantes oportunidades ¿no? no así el caso del hidrógeno es un poquito más complicado ¿no? requiere la presencia de off-takers de de industrias que tengan un comprometido un suministro a largo plazo bueno y yo creo que ahí pueden estar también con los instrumentos adecuados que hemos visto muchos de ellos en en desarrollo ¿no? y los vemos en otros países en Estados Unidos con créditos fiscales aquí a través de las agregaciones de la demanda del banco de hidrógeno etcétera y de estos contratos que hablábamos pues vemos que surgen posibilidades de eliminando burocracia pues conjuntar pues esta producción y este consumo ¿no? bueno y ahí me quedo perfecto Javier pues muchísimas gracias bueno vemos que la cogeneración está inmersa ¿no? en todo el proceso y cambio también de hacia gases renovables y siguiendo con la industria que has mencionado que has mencionado también un tema muy importante la competitividad de la industria ¿no? no debemos dejar bueno pues yendo por este camino de escravización pero perdiendo la competitividad entonces Verónica nos va a concretar un poco más el tema de industria gas intensiva Verónica cuando quieras muchas gracias pues gas industrial representa los consumidores gas intensivos cerámicos papeleros siderúrgicos químicos de todos los sectores nuestras características principales que el coste del gas pesa mucho en el producto final sobre todo que tenemos el efecto de querer trabajar todos los días del año y las 24 horas a alta temperatura y encima sometidos a competencia internacional ya sea porque exportamos o por porque estamos sometidos pues a producto chino americano que viene y pueden desbancar la producción nacional entonces estamos ahora ante un cambio de vector energético hasta ahora pues el gas natural es que nos daba esa alta temperatura es poder trabajar todos los días del año y a un precio pues bueno excepto los dos últimos años competitivo y estamos ahora ante un cambio de vector energético ya sea pues un gas inorable o hidrógeno y en un mundo globalizado es complicado el periodo o todo un reto vamos a darle el lado positivo todo un reto hacia adelante lo que tenemos en estos próximos 25 años ya que vamos a competir pues a lo mejor con un Estados Unidos a un precio de Shell Gas de 7 euros megavatio hora o con países con otras políticas medioambientales distintas ya sea China que si el precio del gas sube pues utiliza carbón y le da igual entonces el primer problema que tenemos es el de competitividad es ¿qué pasa con este gap entre el BID y el ASC? que comentaba antes Raúl Lluntal en Nibgas pues depende cuánto es me voy a referir ahora a lo que ha pasado estos últimos dos años porque yo creo que ha sido como lo he mencionado en varias ocasiones es como un test de estrés de cuánto puedo aguantar la industria si nos fijamos en el segundo semestre de 2022 con un precio de una media de 150 euros megavatio hora pero un 35 y un 40% de la industria estaba parada consumía menos consumo de gas todos bajaron su producción y eso que habría algunos con coberturas hechas o sea que vía obligaciones o cuotas es inviable el rellenar ese gap entre el BID y el ASC porque la industria se deslocaliza o el producto importado desplaza la producción nacional luego veríamos qué pasa en 2023 y dices bueno 2023 empezó con un precio de unos ya no me acuerdo bueno ya pasé entre unos 80 euros megavatio hora creo que serían 100 unos 80-100 euros megavatio hora y se ha ido calmando hasta más o menos los 30 que estamos ahora y qué ha pasado nos hemos encontrado que la industria gas intensiva ha estado consumiendo un 20% menos que un año normal y corriente ya que es debido a la distorsión de ayudas para paliar este sobrecoste de precios Europa permitió las ayudas de estado directa a los industriales consumidores gas intensivos y hay otros países que fueron más ágiles más rápidos con mayor con más dinero más por un financiero como ha comentado pues aquí Javier hace un momento con el tema de las ayudas entonces hay que ser muy prudentes con el tema de ayudas de estado como se transpone toda la directiva europea porque puede llegar a volver a distorsionar la competitividad industrial y este 2024 pues la recuperación va por barrios refino ya ha recuperado pues su su consumo habitual químico farmacéutico pues eso es maravilloso que hayan recuperado su su consumo de gas habitual pero el resto pues podría decir que no que estamos estancados al 15% es decir que lo que se ha lo que ha pasado por obligación estos dos últimos años ha impactado en este 2024 con un 15% de demanda nacional que ha desaparecido y que veremos los próximos meses si vuelve o no vuelve mientras llegan los gases renovables el hidrógeno y va llegando toda esa producción para el para un consumidor entonces realmente pues lo que creo que hay que ser muy prudentes si queremos conservar todo el tejido industrial en cómo abordamos toda esta transición energética en estos próximos 25 años muchas gracias Verónica por me ha sobrado 13 segundos muy eficiente pues nada ahora que ya dar la palabra a Javier García para darles el punto de vista más consumidor final residencial movilidad etc entonces como veis el paquete de gas cómo puede afectar a los consumidores finales más centrados en sector residencial movilidad etc gracias en primer lugar gracias por por haber invitado a la organización en el club a ser y gas por habernos invitado para poder hablar del punto de vista de digamos los no los últimos no menos importantes pero quizá los últimos de la cadena sí que es verdad que para nosotros toda la revisión de la directiva sí que teníamos bastantes expectativas por dos aspectos fundamentales por una parte la protección del consumidor que en el tema del gas siempre había ido un poco a remolque en comparación con otros con otros mercados y luego por todo el reto que tenemos que abordar en cuanto a la descarbonización de la descarbonización de la energía y en este caso sobre todo en el consumidor pues le influirá más en la descarbonización de la climatización se ha comentado posibles opciones pero bueno desde el punto de vista de la protección del consumidor sí que creemos que al menos lo lo que lo que marca la directiva tiene mejor aspecto que como hemos estado hasta ahora ¿por qué? porque hay algunos puntos que se van recogiendo y que bueno que consideramos que para desde nuestro punto de vista son importantes por ejemplo está el tema de la protección del consumidor vulnerable en España nunca habíamos tenido hasta hace poco es verdad que tenemos ahora la ley del consumidor vulnerable pero nunca había estado muy digamos no se había tratado demasiado bien esos aspectos tenemos ahora esa ley que nos permite hemos avanzado pero es verdad que está está bastante todavía hay cosas por desarrollar pero sí que pensamos que la directiva marca ahí aspectos que son interesantes desde ese punto de vista y para proteger a este tipo de consumidor teniendo en cuenta además el doble reto ya no solo es la protección sino lo que acabamos de hablar de la parte de la transición a la descarbonización con lo que ello puede suponer para digamos el bolsillo de todos los consumidores otro aspecto otro aspecto que también valoramos positivamente es todo lo que se refiere a la información precontractual de los suministros la normativa española sí que podemos decir que últimamente pues bueno hemos mejorado y tenemos determinadas normas que teóricamente protegen a los consumidores luego en la práctica pues bueno comentaremos que no suele ser no es todo tan bonito como se pinta la norma y lo que creemos que es fundamental para los consumidores en todo este proceso al final es que tengamos una información veraz que cuando vayamos a contratar algo sepamos realmente si estamos contratando un precio fijo un precio variable si lo que nos están ofreciendo al principio son unas promociones o ese precio se va a mantener durante cuánto tiempo si estamos contratando o no servicios adicionales entonces en todos esos aspectos creemos que es importante tenerlo en cuenta está también la parte de claridad en las tarifas información en las tarifas aquí sí que habíamos avanzado bueno pues tenemos el comparador de la CNMC nosotros tenemos desde incluso antes comparadores teóricamente que son imparciales y que te dan información pero creemos que eso también es fundamental que al final haya transparencia para que podamos elegir tenemos también algún aspecto podemos comentar más tarde igual el tema de la parte de los contadores de los contadores inteligentes en electricidad sí que ya tenemos experiencia y otros dos puntos que se han comentado también aquí es la parte de gases renovables tarifas verdes pues bueno que al final seamos también muy claros qué es lo que se entiende por un gas renovable cuando me ofrecen algo que se explique bien qué es lo que me están ofreciendo y si eso realmente es renovable o no renovable para evitar problemas que hemos tenido en el pasado en el caso de la electricidad y algún punto también importante puede ser el tema del desmantelamiento de redes pues bueno que al final al consumidor se le informe claramente y con antelación de posibles opciones qué es lo que puede hacer cuál sería su mejor alternativa pues bueno dentro también de las posibilidades técnicas de cada vivienda pero bueno estamos ahí hasta en un reto importante y ahora la directiva teóricamente sí que favorece los intereses de los consumidores habrá que ver bien también las transposiciones y luego realmente la aplicación y la puesta en práctica de todas esas medidas Pues muchísimas gracias Javier antes de queríamos dar la palabra al público también para hacer unas preguntas nos quedan cuatro minutillos la verdad estáis siendo todos muy eficientes con el tiempo que están controlando ellos mismos así que lo estás poniendo muy fácil pero bueno antes de pasar la palabra al público quería si podías matizar un poco más el tema de los contadores inteligentes de cómo lo veis desde la OCU Desde la organización valoramos positivamente cuando se han instalado los contadores inteligentes en electricidad y ahora pues la idea de poner contadores inteligentes en gas sí que pensamos que quizá en el gas digamos que pueden dar igual algo menos de información o menos pueden resultar algo menos prácticos pero sí que consideramos que esa información es realmente interesante en el caso de los contadores de electricidad sí que tenemos experiencia el consumidor realmente puede puede ver en todo momento lo que está consumiendo qué potencia utilizado puede adecuar más su consumo a la tarifa o viceversa el pero pues como que yo creo la muchos aunque nosotros intentamos hacer una actividad divulgativa de la existencia de las posibilidades pues que la mayor parte de los consumidores yo creo que no tiene no tiene realmente conocimiento de que eso existe de cómo utilizarlo y realmente no poder sacar partido de lo mismo pero siempre consideramos que puede ser algo positivo perfecto pues muchísimas gracias y como comentaba antes quería dar la palabra al público para estos dos minutillos que nos quedan si tenéis alguna pregunta a dirigir a los ponentes Iñigo tiene una pregunta gracias yo quería felicitar a los tres intervinientes y dirigir una pregunta a Verónica la crítica a las ayudas de Estado como factor de alteración de la competencia creo que lo que esconde detrás es una crítica al bajo nivel de las ayudas que han recibido los consumidores de gas intensivos españoles en una parte si yo me comparo con el resto de los países europeos quizás sí en rapidez en metodología aquí hemos sido muy o una crítica al resto vamos a darlo en positivo que siempre me gusta es una crítica quizás a cómo no la han hecho en el resto de los países europeos aquí hemos sido estrictos en el cumplimiento de toda la normativa europea se ha traspuesto exactamente lo que ponía la fórmula de ayuda ha sido la misma un 70% de la diferencia entre el precio que pagaste este año con la media de no sé qué se ha hecho exactamente lo que ponía el documento europeo ¿qué pasa? el resto de los países no lo han hecho tienes Portugal que directamente dio un descuento de 40 euros megavatio hora directo en la factura Alemania es caso aparte o lo que está haciendo Francia pues también con la tarifa en eléctrica ya me meto en otro charco que no es el mío entonces yo más que una crítica como lo han hecho aquí que aquí hemos sido rigurosos en cómo se ha aplicado la normativa europea es la mano ancha como lo han hecho otros países como Francia o Portugal o Alemania incluso Italia con descuentos fiscales o sea es que se ha escogido otra metodología en lugar de seguir a rajatabla lo que decía Europa pues Italia pues se volcó por incentivos fiscales por eso te digo más que es ver cómo qué camino podemos escoger gracias ¿Alguna pregunta más del público? Pues nada si os parece por no hacerle esperar tan poco a milagros para hacer el cierre yo antes de cerrar quería dar un un minuto de gloria a cada uno de los ponentes con un titular ya que han podido hablar poco pues para que podáis decir una frase para cierre gracias Bueno pues nosotros ahora que se acerca precisamente la época de Semana Santa pues estamos confiados en que antes de fin de mes pues el ministerio va a proceder tal como nos trasladó la vicepresidenta a publicar nuestra nueva metodología retributiva y yo creo que eso es un punto de partida ¿no? porque a continuación vienen las subastas de cogeneración con 1200 megas y bueno las industrias están hemos hecho una encuesta sobre más de 10 tecnologías el porfolio que se están estudiando en todas las industrias ¿no? las industrias están estudiando todo el porfolio más del 70% de los cogeneradores 70% la potencia el 60% las instalaciones están en fases de estudio y desarrollo de proyectos de biomasa y de biogás el hidrógeno el tanto por ciento es un poquito menor pero sigue siendo el 50% la potencia el 40% de las instalaciones ¿no? yo creo que dando una cierta seguridad jurídica bueno pues las industrias siempre van a responder ¿no? porque queremos mantener aquí la producción industrial en España todos los países compiten todos los reguladores de los países nacionales compiten y yo creo que para mantenerla la mejor estrategia es que la producción esté descarbonizada y competitiva muchas gracias Javier pues Verónica adelante yo voy a repetir mi cierre de de otro evento que hice con vosotros no sé digas pero que me parece que es una comparativa muy muy buena que todo el camino de la descarbonización es como el camino de Santiago va a haber algunos que se puedan electrificar otros que utilizan el biogás el gases renovables hidrógeno pero es cada industria que va a tener que escoger su propio camino porque son todas diferentes todas compiten con países distintos o pueden o no trasladar aguas abajo el el sobrecoste otros no con lo que el objetivo de todo país y de todo gobierno es asegurarse que todas las industrias y más todavía se animen a recorrer este camino de Santiago y lleguen a la catedral y nada tendremos que hacer todos juntos muchas gracias Verónica Javier adelante pues por nuestra parte lo que he comentado un poco que lo que son en teoría buenas palabras realmente luego en la práctica se vayan cumpliendo y sobre todo la parte de la transición hacia la descarbonización que para la parte del consumidor lo que sí que haya sea una buena información que al final se pueda pueda decidir y dentro de de las posibilidades y de la y de las distintas opciones que tenga pero con con información realmente veraz y para que todos al final seamos conscientes de que las cosas se están haciendo bien y sí que lo he comentado y la parte de de consumidores vulnerables pues que lo aborden esto de haya que abordarlo realmente para ayudar a que hagan esa transición y no les dejemos doblemente penalizados por lo que va a ser el incremento y dejarles luego encima en una posición de mayor vulnerabilidad perfecto pues muchísimas gracias a todos y ahora sí que bueno buen día y le damos la palabra a Mila bueno después de de esta larga trayectoria que llevamos toda la mañana analizando los distintos puntos de vista hemos visto la presentación del ministerio del GAPO de las empresas etcétera vamos a terminar esta parte final con Milagro Sovedillo a quien conocéis todos su directora de gas de la CMC y que yo creo que es bastante conocida en este campo y ha trabajado muchos años allí también en el ministerio y va a darnos un poco la visión que tienen desde el organismo regulador de este gran proceso que se está poniendo en marcha una vez que se aprueben las directivas y el reglamento Milagros Muchas gracias muchas gracias sobre todo por darme la oportunidad de estar hoy aquí y por el esfuerzo que has hecho que se podría escribir y tal Sí bueno sí hemos cambiado algo cosas de la agenda pero bueno esto era importante para mí estar aquí y además estoy un poco abrumada por la cantidad de gente porque ya no estoy acostumbrada a que presencialmente haya tanta gente este tipo de reuniones Ahora ya más o menos tenemos el 50% Había casi el doble teníamos 100 aquí como 200 conectados ahora al final ya sabes que de esto llega un poco menos pero había todavía 150 conectados bueno está bien yo he tenido la oportunidad de conectar a principia hora de la mañana así que también estar online es toda una es toda una suerte bueno pues yo creo que después de lo que hemos oído va a ser difícil añadir nuevas visiones a lo que hemos las intervenciones que me han precedido y que yo creo que ayudan a entender muchas cosas de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos yo creo que es importante escuchar a todos los que van a participar como productores consumidores operadores logísticos es que es un input imprescindible para afrontar la regulación la regulación que va a emanar de la CNMC y del ministerio y que vamos a abordar coordinadamente porque yo creo que es importante que estemos muy coordinados de limitar bien las competencias pero también estar muy coordinados porque los porque porque debemos ajustarnos y debemos contemporanear realizar nuestras decisiones entonces yo creo que sobre todo lo importante es que la regulación no sea una barrera para el desarrollo de este nuevo sector energético sino todo lo contrario y que siente las bases para crear un marco cierto eficiente competitivo y que doten a los gases renovables de una proyección de mercado que sea real y que se integre bien en nuestra cesta energética yo creo que necesitamos los gases renovables para que para completar nuestra cesta energética creo que como reguladores no podemos tratar el sector de los gases renovables unívocamente ni van a ser todos los gases ni van a tener todos el mismo formato ni van a tener los mismos usos yo creo que eso ha quedado claro no podemos abordar la regulación del hidrógeno como la del biometano no pueden tener las mismas reglas y además no necesitan las mismas certidumbres ni las mismas ayudas yo creo que los dos pueden convivir y los dos van a ayudar a descarbonizar pero son sectores diferentes y creo que deben tratarse de forma diferente yo creo que el biometano es una realidad inminente hay multitud de proyectos algunas ya están en marchas algunas están en fases muy avanzadas y todos tienen una vocación muy clara es sustituir al gas natural de origen fósil el valor añadido es claro y directo reducimos emisiones y sobre todo y creo que este es el gran valor de estos proyectos resolvemos un problema de primer orden en España que es el tratamiento de los residuos la valorización energética de los residuos es desde mi punto de vista el gran valor que aporta a la economía española el biometano una economía con un peso muy importante de la industria agropecuaria y del turismo en España estos son dos sectores que tienen una enorme competitividad pero que generan un subproducto que es los residuos urbanos o de origen agropecuario y que tenemos que resolver entonces acelerar la entrada del biometano para resolver el problema de residuos en España creo que es una buena decisión ¿qué incertidumbres tiene este sector? pues yo creo que son mucho menores que los que tienen el hidrógeno hoy por hoy es fundamentalmente de precio en términos de cuál será el precio del gas el subyacente y cuál será el precio de los certificados de sostenibilidad el precio de las emisiones entonces porque la demanda es la misma se trata de los mismos usos y de las mismas redes no hay que no hay que cambiar nada hay que hacer esfuerzos puntuales puede ser pero no altera la estructura del mercado del gas fósil es la misma entonces esto el problema del certidum y la demanda no la tenemos y la regulación del biometano tendrá que resolver eventuales problemas de capacidad en la red o la valorización de las emisiones evitadas pero son problemas muy acotados y que además se pueden resolver con los instrumentos que ya tenemos y yo creo que llevan un buen ritmo entonces yo creo que además a la CNMC en este caso nos toca la parte más fácil porque yo creo que el problema de los residuos tiene problemas de autorizaciones y de desarrollos mucho más complicados que el que nos toca a nosotros que es el acceso y la conexión estamos a punto de sacar ya la resolución del biometano sobre conexiones doy las gracias ya a todos los que están aquí por todas sus alegaciones y por toda la colaboración que habéis tenido en este primer documento que como sabéis se ha tenido que quedar solamente en la parte de conexión y no de acceso porque el acceso exige hacer una circular y esa circular es la que hemos previsto ya en nuestros calendarios de circulares y estamos ya trabajando en eso en ello esperando las orientaciones de política energética del ministerio cuando lo tengamos o despegamos rápidamente ¿qué criterios vamos a tener en el caso del biometano? estamos hablando del biometano lo primero que vamos a hacer es unir acceso y conexión creo que no se puede o sea nadie se puede conectar a las redes de gas lo que quiere la gente lo que quieren las plantas de biometano es inyectar gas en las plantas en el sistema gasista entonces eso es lo que queremos resolver entonces creo que tenemos ahí unas buenas experiencias en la parte eléctrica sobre cómo ha sido los problemas de acceso y conexión creo que también es muy diferente porque mientras que el input renovable es infinito no es así en el caso de los residuos los residuos son finitos las energías renovables la solar fotovoltaica son infinitos entonces claro los problemas de acceso que se producen en un lado o en otro son un poco diferentes pero yo creo que se puede aprender de los dos nuestra circular entrará en detalles cómo son las peticiones de acceso cómo se inmede la capacidad cómo se debe responder cómo se garantiza la transparencia cómo se evitan conflictos entre distribuidores y productores diferentes y sobre todo lo que queremos es maximizar la capacidad de la red de gas y la entrada en el biometano esto qué quiere decir en realidad es decir queremos minimizar las inversiones necesarias en redes porque queremos evitar encarecerle suministro de gas natural que ha demostrado ser muy sensible al precio si queremos mantener una competitividad y queremos que los consumidores sigan consumiendo gas tenemos que aprender de lo reciente y no podemos encarecer el suministro gasista y para eso tenemos que conseguir que las infraestructuras gasistas nos encarezcan indebidamente y también lo que queremos es evitar comportamientos especulativos porque de eso también hemos aprendido en el pasado la capacidad del sistema gasista es de los consumidores pero no debe usarse como un bien pecuniario para jugar con él entonces no vamos a permitir que eso pues también las alegaciones nos han criticado un poco que no permitamos transferir como si fueran un activo pues los permisos de conexión los permisos de acceso eso no podemos permitirlo porque entonces estaríamos poniendo en juego estaríamos jugando con la capacidad del sistema gasista y no se puede hacer también queremos que es importante imponer compromisos a los productores porque bueno pues es verdad que hay muchas incertidumbres todavía de precio y van a ser los precios de las emisiones evitadas y por lo tanto pues oye debemos corresponder los productores deben corresponder con un cierto compromiso no todo va a ser puentes de plata para que se conecten y luego no se conecten entonces si vamos a hacer inversiones pues esas inversiones tienen que estar comprometidas también por la otra parte riesgo compartido vamos en esta circular es muy probable que también en esta futura circular hablemos de conexiones y acceso del hidrógeno para blending pero creo que el hidrógeno esto me lleva al hidrógeno creo que tiene una ambición muy distinta del biometano el hidrógeno es un nuevo vector energético que complementa a los existentes y es una pieza para alcanzar la descarbonización total del consumo de energía más allá de sustituir al gas natural creo que es otra cosa creo que es una ambición mucho mayor la que tiene el hidrógeno actúa además en varios frentes los regulatorios y no regulatorios como la integración de los electrolizadores en el sector eléctrico que no estamos aquí ya hablando de gas cómo se integra esto en las redes eléctricas qué transformación tecnológica necesitamos la logística qué nueva planificación del sistema de hidrógeno es buena o mala cómo debemos hacerla debemos hacerlo un estilo acceso regulado pero negociado debemos hacer un acceso de tarifas con una retribución garantizada bueno la verdad es que la directiva lo deja todo un poquito abierto en este momento la directiva se nota que hay muchas visiones de cómo va a ser el sector del hidrógeno y deja a los países un poquito de recorrido a la hora de decidir cuál va a ser el modelo si van a ser redes aisladas si van a ser redes conectadas y bueno yo creo que lo que esperan es ver qué es lo que pasa y también es verdad que no lo mismo el caso español que el caso de por ejemplo Holanda que tiene un decommissioning claro de lo que es el gas natural pero bueno lo que está claro es que el hidrógeno va a interactuar en varios asuntos que precisan de actuación regulatoria no tanto por su inminencia sino para desatascar el desarrollo de este vector dando cierta visibilidad sobre el futuro para que los inversores movilicen el capital que requiere el despliegue en definitiva rebajar riesgos de precio pero también de demanda y de producción aquí hay muchas muchas frentes sobre los que actuar yo creo que aquí para el regulador esto es mucho más difícil que en el caso del biometano porque de verdad tenemos que hacer un ejercicio de perspectiva regulatoria porque no conocemos ni la velocidad ni la penetración ni la evolución ni los segmentos en los que va a entrar es un nuevo vector energético y además como siempre la realidad supera la ficción y el mercado siempre nos sorprende con nuevas oportunidades y como la innovación es impredecible por eso es innovación nuestro trabajo yo creo que se hace verdaderamente complicado pero desde luego lo que no podemos hacer es poner barreras a esa innovación yo creo que en ese sentido pues por ejemplo hace poco el Ministerio de Transición Ecológica constituyó el grupo asesor del hidrógeno renovable que este pues intenta responder a cierta dar visibilidad a estas incertidumbres y yo creo que dar un poco de claridad y dotar de señales a lo que piden los inversores y sobre todo para movilizar financiación nosotros estuvimos escuchando y la verdad que fue muy interesante también creo que es muy bienvenido para nosotros el grupo de trabajo que ha organizado MIPCAS para un poco dar certidumbre y claridad sobre todo a la parte más cuantitativa de costes y de precios de donde en qué entorno estamos jugando y lo que sí vimos ahí en estos grupos de trabajo es pues lo que las conclusiones que se lanzaban entonces pues en general pues un programa de ayudas en todas las partes se estaba pidiendo se pidían ayudas económicas para todas las etapas en todas las fases en producción en consumo en logística en forma de menor fiscalidad en obligaciones de consumo para garantizar la demanda de transporte ferroviario aéreo obligaciones en todas las formas de consumo de carbonizadas para para impulsar la entrada del hidrógeno reducción de peajes eléctricos facilidades para la conexión a las redes eléctricas mejora del sistema de garantías de origen o potenciación de los mercados sí voy a ir rapidito y sí bueno que tengo aquí miles aparte del permitting que bueno pues eso está bien pero vamos teníamos aquí un montón de un programa de ayudas pues extensísimo no solamente en la parte de producción también muchísima en la parte de demanda porque realmente luego además se habló un poco del blending de la seguridad de la calidad de la garantizar la competitividad de la industria obviamente porque si no hay consumidores pues tampoco va a haber sector energético entonces hay que cuidarles también no se nos debe olvidar pero bueno yo creo que es verdad que nosotros en los temas de producción partimos con una ventaja clara y yo creo que oye España ha tenido unos costes de la energía muy 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 bajos en comparación con Europa evidentemente tenemos comparativamente precios muy bajos y yo creo que además debemos presumir de ello yo tuviera una reunión con el comisario de energía o de comisario de economía de la comisión europea le decía no olvidéis que España tiene unos precios energéticos muy baratos y cómo lo hemos logrado pues sobre todo con mucha competencia porque el mercado español de energía ha sido muy muy competitivo sobre todo en particular el del gas que no debemos olvidar lo que es la competitividad debemos hablar de la competitividad pero uno de los elementos para llegar a esa competitividad es la competencia entonces yo creo que ahí los costes de producción en España son fabulosos tenemos un recurso inmenso que es la electricidad renovable y tenemos un buen clima de negocio de inversiones el problema yo creo que está en la demanda porque España representa una pequeña porción hoy en día del total de la demanda de hidrógeno que hay en España digo que hay en el mundo el 7% es de la de la Unión Europea y de la Unión Europea de España se sitúa como el cuarto en ese orden entonces pues claramente es que con la demanda que tenemos hoy encima de la mesa pues no se cubren estos objetivos entonces ¿qué puede pasar? o creamos más demanda o exportamos o las dos ¿no? el caso es que no sabemos cuál va a ser el tándem pero necesariamente necesitamos crear demanda para el hidrógeno y esa demanda pues sustituirá otras energías fósiles o vendrá demanda de otros sitios que antes no teníamos lo cual también sería una buena noticia creo que el blending y aquí ha quedado claro no va a ser la demanda potencial del hidrógeno francamente creo que eso pues genera muchos problemas al sistema gasista que el gestor técnico no lo sabe mucho más de esto que yo pero yo creo que el blending puede desatascar algunos productos algunos proyectos pilotos pero no va a ser el vector para impulsar el hidrógeno no podemos pensar que el blending va a garantizar la demanda del sector del sector del hidrógeno y respecto al calendario pues yo creo que es importante tener previsiones realistas porque es verdad que el problema es que ahora no hay demanda entonces si hacemos muchas infraestructuras ¿quién paga quién paga las infraestructuras? entonces pues bueno pues hay un un problema de de calendario entre lo que es la demanda y lo que es la producción que hay que ver cómo se ajusta y cómo se financia ¿no? y los financiadores pues estas cosas las tienen muy claras ¿no? porque es tan importante que te paguen también cuando te pagan ¿no? entonces yo creo que eso lo tenemos que resolver y la regulación en cuanto a la regulación pues yo creo que la asignación de funciones del hidrógeno pues van a ser muy parecidas a las que tenemos en gas ¿no? nosotros hemos participado con el resto de reguladores en el diseño de la reforma de mercado los cambios del paquete de gas para implementar la estrategia europea el Fit for 55 o para consolidar el marco regulatorio del hidrógeno y especialmente de los gases renovables ¿no? como nos comentaba la subdirectora de gas del ministerio de hidrocarburos del ministerio hay muchas cosas que cambiar no solamente por el hidrógeno sino por muchas otras cosas del gas entonces creo que es una buena oportunidad para cambiar cosas para consolidar legislación por ejemplo de la ley de hidrocarburos pero por ejemplo el Real Decreto 434 está muy obsoleto y hay que ponerlo acorde con los nuevos tiempos entonces yo creo que hay muchísimas cosas que hay que transponer y mucha normativa de detalle y como sabéis la regulación el diablo está en los detalles y aquí pues la regulación va a ser lenta para hacerla bien y creo que es importante hacerla bien pero sí también hay que dar una cierta visibilidad hacia donde vamos ¿no? en cuanto a a la oportunidad de crear un mercado único creo que como decía las soluciones de acceso y conexión del hidrógeno pues no van a ser muy yo creo que no van a ser van a ser muy distintas a las del biometano tiene una causística diferente y sobre todo lo que trataremos es de reducir los conflictos que tenemos ahora mismo encima de la mesa porque claro si dejamos entrar el primer conflicto pues ya se ocupa toda la capacidad del sistema gasista de hoy y del futuro entonces pues bueno eso vamos a tener que resolverlo y bueno pues en el ámbito europeo pues seguiremos avanzando tenemos consensos y bueno pues hay que crear un mercado único desde el principio la una es una oportunidad siempre nos hemos encontrado con un mercado hecho que teníamos que pagar y ahora tenemos un mercado pues todo por hacer y es la buena oportunidad para hacer un mercado único que bueno pues yo creo que nuestro trabajo pues tenemos mucho trabajo por delante creo que tenemos que hablar mucho con el ministerio tenemos que trabajar en establecer las normas partimos de cero y vamos a usar las mejores prácticas sin olvidarnos de que hay que poner en práctica los análisis coste-beneficio de también del paquete hidrógeno y voy terminando mira con respecto a estoy completamente de acuerdo con ACOGEN con con Verónica gas industrial creo que el toda la regulación el consumidor debe estar en el centro de esta regulación porque sin consumidor no hay sector no hay sector energético en general creo que ha quedado claro que la energía es un elemento de estabilidad económica y del bienestar de todos los ciudadanos sin energía necesitamos energía competitiva y sostenible pero esto no se puede poner en riesgo no puede quedar amenazada y debe ser un elemento además vertebrador del mercado único europeo la energía es fundamental para todos nos afecta en muchos aspectos de la vida y creo que está está bien ponerlo encima de la mesa siempre que hablemos de cambios regulatorios bueno pues no quiero extenderme más muchas gracias a Enel Club a Serigas a Arcadio a Joan a todos vosotros por estar aquí y por organizar este tipo de cosas que son esenciales para ver por dónde avanzamos y qué recorrido tenemos y que desde luego necesita una visión integrada de todo el sector energético más que nunca como lo dice el paquete de gas electricidad gas y petróleo por fin ya sí que deberían estar unidos en una visión común y de conjunto muchas gracias gracias a ti milagros desde luego trabajo no os va a faltar ahí en la comisión Joan una cosa para terminar simplemente el tema de milagros agradecerte estás la clausura yo me quedo con dos mensajes lo clarísimo el tema de la importancia de la regulación la importancia de las reglas de juego que marca ese paquete de gas descarbonizado de hidrógeno para definir el futuro del sector en las próximas décadas y un segundo mensaje que yo también lo comentaba en la inauguración la importancia de a la hora de dar respuesta a todas esas interrogantes que tenemos a la hora de desplegar todo ese paquete el trabajo conjunto coordinado de todos los agentes que conforman la cadena de valor y sin duda conjuntamente con el ministerio y con el órgano regulador con la CNBC muchísimas gracias a todos y un placer sin nada buenos días a todos y esperemos que no será la primera buenos días a todos